El libro de la Universidad del País Vasco Especialista en Evaluación Energética por Medios Cuantitativos de Tecnologías Destinadas a Cerramientos en las Edificaciones Bueno, adelante Muy bien, vale, muchas gracias Luis Bueno, la comunicación gira en torno al proyecto X-House Es el proyecto con el que se presenta la Universidad del País Vasco a la competición solar Decathlon En su edición europea que se celebrará en septiembre del 2012 En esta breve presentación voy a explicar un poquito cuál es la competición en sí misma Quienes estamos participando en este proyecto y a qué nivel de desarrollo hemos alcanzado a día de hoy O sea que van a ser esos tres puntos Empezamos entonces Estas imágenes no se ven muy bien Bueno, para explicar un poquito el origen del concurso Vamos a decir que es un concurso que tiene su origen en Estados Unidos Está financiado por el Departamento de Energía Y tuvo su primera edición en el año 2005 Desde el 2010 se hace también la edición europea Y en el 2010 y en el 2012 la competición se celebra en Madrid Vale, en estos momentos también se ha aprobado que haya también una edición china Esto es un poquito para tener el marco Entonces, los objetivos de la competición solar Decathlon Vamos a decir que están o albergan estos cuatro ámbitos El primero es el consumo, la eficiencia, las energías renovables y la aplicación práctica Entonces, si leemos un poco cuál es el objetivo general de la competición Leemos que diseñar, construir y utilizar casas energéticamente autosuficientes Conectadas a la red eléctrica Que toman su energía del sol y están equipadas la tecnología Que les permite hacer el uso más eficiente de dicha energía O sea que ese sería el objetivo final Entonces, hay una parte del proyecto Que es la que estamos haciendo nosotros ahora Que desarrollamos la que es la casa Y luego al final de la competición Durante 15 días la casa se tiene que habitar Y es entonces cuando tenemos que pasar 10 pruebas Es por eso que se llama Decathlon Porque hay 10 pruebas Entonces, no solo es un concurso de arquitectura En el que gana la casa que es más bonita Sino que hay una parte de bienestar De ingeniería, de sistemas solares De balance energético-eléctrico De equipamiento y funcionamiento Comunicación y sensibilización social Esta parte es muy importante Porque parte del concurso es la transmisión De los conocimientos que haya a la sociedad Entonces, esta parte de difusión y de comunicación Es también muy importante Industrialización y viabilidad de mercado Innovación y sostenibilidad Entonces, a mí me gustaría aquí hacer hincapié En uno de estos puntos Que es la industrialización Y viabilidad de mercado Apuntando que el año pasado La casa que ganó Que era de Virginia Tech De Estados Unidos El proyecto final costó 4 millones de euros Entonces, nosotros desde el principio Hemos visto que eso nos parece inviable Entonces, queremos que tenga Un precio asequible Que se pueda industrializar Y que se pueda vender Entonces, partimos de que el precio O el costo de la casa sea Consecuente Entonces, para poder desarrollar esta casa El mismo concurso El Solar Decathlon Nos da dinero Pero con eso no somos capaces De construir la casa Entonces, la Universidad del País Vasco De por sí No cuenta con dinero Para construir una casa Es entonces cuando Los socios patrocinadores Empezan a A tener importancia Que son aquellos Al final Los que nos subvencionan Económicamente Y también son los que Nos suministran Los materiales Entonces, aquí En esta imagen Estamos viendo Que en la siguiente edición Del Solar Decathlon Del 2012 Hay otras 19 universidades De todo el mundo En el que podemos decir Que tenemos de todo el mundo China, Brasil, Alemania O sea, de todas De todas las partes Entonces, lo que nos Además que es interesante Es que podemos ver Que se está desarrollando En las diferentes partes Del mundo Entonces, cuando hablamos Del equipo Hay una parte Que es La Universidad del País Vasco Aunque los tractores del proyecto Somos de la Escuela de Arquitectura Hay Los diferentes departamentos De la UPV Participan Que entre ellos Están Pues están Los de Ingenieros de Bilbao Empresariales Bellas Artes Estamos intentando Que participe La mayor cantidad De gente posible Entonces, aparte de eso Tenemos A las empresas Que nos Nos proporcionan material Y luego tenemos A diferentes instituciones Que están Apoyando El proyecto Entonces Estamos viendo aquí Que son El equipo Que forma El equipo De X-House Estáis viendo Que son un montón De alumnos No solo son Alumnos de arquitectura Sino que son De otras disciplinas Y eso también Es interesante Para los mismos alumnos Porque empiezan A trabajar En un equipo Multidisciplinar Que mientras son estudiantes No tienen oportunidad Entonces Hay una parte Lo que hemos comentado De arquitectura Hay otra parte De tecnología Y luego hay otra parte De relaciones Externas Entonces Todo lo que estamos Haciendo nosotros Lo estamos Divulgando A través de una Página web Y esa página web Al final También participa O sea Va a ser evaluada Dentro de esta De esta competición Entonces La difusión Es muy importante Del proyecto Y cabe destacar El apoyo Que estamos teniendo Por parte Por parte del Gobierno Vasco Del Departamento De Vivienda Diferentes Entes Clusters Y demás O sea Que este proyecto Realmente Lo que está haciendo Es movilizar A todo El País Vasco En los diferentes Sectores Desde Desde la universidad A las empresas A las instituciones Vale Entonces aquí tenemos Los diferentes Socios Que tenemos Y aquí es La página web Entonces Si queréis consultar Los avances Que vayamos teniendo Es Tres W X House O RG Vale Entonces voy a empezar A explicar Muy brevemente Cuál es el proyecto Vale Entonces parte El nombre en sí También Tiene un significado X House X en euskera Significa Eguzquía O sea El sol Que es la parte principal Al final De energía Que vamos a tener Y es por eso Porque decidimos Al final Ponerle ese nombre X House Vale Bueno entonces El trabajo Para desarrollar Este Este proyecto Está Solemos Juntarnos Semanalmente Con los alumnos Entre todos Hemos decidido Que esta es la propuesta Que con la que Participa la UPV Entonces es No es El grupo caviar El que desarrolla El proyecto Sino que son Los mismos alumnos Los que Proponen Como tiene que ser El edificio Y somos nosotros Los que Los que apoyamos Y los ponemos en contacto Con las empresas Y demás Para que puedan Ir desarrollando El proyecto Entonces Así a nivel General El proyecto De Kihousen Nos parecía Que era importante Que los elementos Que aparecen Normalmente En cubierta De paneles Fotovoltaicos Y demás Que normalmente Suele ser Unos gadgets O unos elementos Completamente Extraños Al edificio Tenían que ser Parte De la casa Y que tuviesen Una función Arquitectónica Entonces Viendo por ejemplo Las ediciones anteriores Normalmente además Sacan una foto Aérea Se suele ver Las cubiertas Y suele ser Algo Bastante Extraño Con un montón De elementos Entre Elementos De enfriamiento Todo demás Entonces Una de las cosas Que nos parecía Interesante Era que Por ejemplo Los paneles Fotovoltaicos En aquellos momentos En los que Necesitamos Sombreamiento En verano Que tuviesen Esa doble función Por un lado Que Generen electricidad Y que por otro lado También Cuando lo necesite Me den sombra Entonces En general El concepto general Del edificio Sería que En invierno Es compacta La casa En verano Se expande O sea Que este va a ser El concepto fundamental Entonces Si vemos aquí La maqueta Última Que hemos hecho Podemos ver Que los paneles Fotovoltaicos De cubierta Aquí están Dispuestos De manera Irregular Para que se vea Que hay un movimiento Hacia la fachada sur Estos elementos Se deslizan Y Dan sombra A la casa Entonces Nos parecía Que era una Que parte Del trabajo Que teníamos Que hacer Era de integración Arquitectónica De elementos De generación De energía De por sí Entonces Esa es una De las ideas Importantes Aquí tenemos Unas imágenes Como estáis viendo La casa Se apoya Sobre una plataforma Nosotros En el solar No podemos Ni cimentar No podemos utilizar Geotermia Ni nada Por el estilo Venimos Con una plataforma Y sobre esa Plataforma Es donde Se coloca Nuestra Nuestra casa Algunas infografías Entonces El proceso Es que Desde aquí Hasta Primavera Del 2012 Tenemos unas entregas En la que Primeramente Ahora vamos a tener En septiembre La entrega Del proyecto básico Entonces Tenemos todas Las entregas Están muy bien Reguladas Y La idea De este seguimiento Es que Ningún proyecto Se quede Atrás Entonces Aparte De estas 20 propuestas O 20 universidades Que se presentan Hay unas Dos o tres En reserva Que en el momento De que alguna Caiga Entra también O sea que Para ellos Es importante Y uno De los grandes Problemas Que puede haber Es que Por mucho Que nosotros Diseñemos El proyecto Si no tenemos El apoyo De las empresas Pues la casa No se construye Entonces Esta es una Imágenes interiores Entonces Vista desde arriba La casa Que tiene 75 metros cuadrados Aquí tendríamos Entonces La distribución Es muy sencilla Y colocamos En la fachada oeste Y en la fachada este Unos módulos Que van a estar Dirigidos A almacenar O a tener Todos los sistemas Que necesitamos De generación De baterías De almacenamiento De agua Todo aquello Que necesitemos Y el edificio O sea La casa en sí Es completamente Diáfana Entonces La idea Cuando he hablado De que en invierno La casa es compacta Y en verano La casa se expande Realmente La casa se expande Por completo Porque las fachadas Desaparecen Entonces La idea Es que cuando fuera La temperatura Y las condiciones Son adecuadas Porque vamos a estar Nosotros dentro Dentro de casa Si podemos hacer Las mismas actividades Que podemos hacer En casa Pero al exterior Nosotros preferimos Que sea así Entonces ahora Estamos trabajando En estos elementos De fachada Tanto en la fachada Sur Y en la fachada Norte Que obviamente Aquí en la fachada Norte Necesitamos un mayor Nivel de aislamiento Estamos trabajando En esa envolvente Para hacer Que la casa Funcione De una manera Eficiente Entonces aquí Tenemos la sección Entonces en verano Eso es lo que ocurriría Que la casa Va a ser Completamente permeable Entonces para que la casa Sea completamente permeable Vamos a tener Un elemento central Que hemos visto antes En planta Que es un armario Que va a tener ruedas Se va a poder mover Y de ahí Es donde van a salir Los elementos Que necesitemos De una cama La mesa del comedor Todo aquello que necesitemos Lo vamos a tener En este elemento Entonces en una de las Pruebas que nos piden En Madrid En esos 15 días Es que En la casa Se tiene que dar Una cena Para 30 personas Entonces También hemos visto Que hay momentos En los que necesitamos Mucho espacio libre Entonces la idea Es que ese mueble Se pueda retirar Y se pueda dar Una cena tranquilamente Entonces Si las condiciones Exteriores Son adecuadas Desaparecerían Las paredes De la sur Y de la norte Y Y creemos Que vamos a conseguir Que sea agradable Estos son El mueble El mueble Lo estamos diseñando Con la facultad De Bellas Artes Vale Entonces Como hemos comentado Antes Es que el proyecto Se está difundiendo A nivel de Prensa Televisión Y Esta comunicación También tiene Ese interés De difundir El proyecto Entonces En la última feria De Construmat Igual alguno De vosotros Estuvo allí Se presentó La maqueta De cada una De las universidades Entonces Hay ciertos eventos Como en septiembre También Que va a haber También otro evento En Madrid Y se va a presentar Los diferentes proyectos Bueno Entonces También voy a aprovechar Esta ponencia Para abrir Las puertas A todo aquel Que se quiera Incorporar al proyecto Como hemos dicho Es un proyecto Interdisciplinar Entonces No solo somos arquitectos Hay ingenieros Físicos De bellas artes De comunicación De interpretación De todos Entonces Todo aquel Que quiera Participar De la manera que sea Os podéis poner En contacto Con nosotros Aquí tenéis La página web Y estaremos Encantados De ampliar Nuestro equipo Y nada más Gracias Vamos a proceder A la sesión De preguntas Existe Alguna inquietud Que quieran En este momento Consultar Con la autora Ahora A nivel de material ¿Se ha definido algo? Bueno A nivel de De Bueno A nivel estructural Vamos a tener Estructura de De madera Que lo estamos trabajando Con Olsa Que los hemos tenido Ahí fuera Todos estos Todos estos días Es muy importante Que la casa sea Muy ligera Porque la idea Es que se construya aquí Y se pueda transportar Entonces la ligereza Es muy importante Y Estamos pensando O sea Parte de la De la estructura Que va a ser de madera Es que los elementos De cierre Sean de madera O metálicos Pero lo más ligero posible Entonces también Bueno Quiero aprovechar ahora También para decirlo Que antes de que De que De que se lleve De que se lleve A Madrid La idea es poder Probar la casa En las diferentes Capitales de De Euskadi Por un lado Para difundir el proyecto Y para otro También para poner a prueba Que todos los sistemas Bioclimáticos Y demás Que propongamos Funcionen realmente Entonces Pero tiene que ser Muy ligero Y por otro lado Ya he comentado Que no podemos Ni cimentar Ni podemos hacer Nada por el estilo O sea que nos Tenemos que apoyar Sobre Sobre la plataforma Entonces La verdad que En esta comunicación No nos ha dado tiempo A explicar demasiado Así que si queréis entrar ahí Os vamos a tener Informados de todo Vale Supongo que será Una premisa Del concurso Pero al final Siempre decimos Que el suelo Es un Un recurso Agotable Y esta Que siempre son Módulos individuales Bueno Es que realmente O sea Es verdad La propuesta Es que se pueda ampliar Aquí estamos Al final Estamos construyendo Una casa de 75 metros cuadrados Realmente Como es un concurso En el que durante 15 días Se tiene que hacer ahí El montaje Y otros 15 días Vivir O sea No podemos construir Más de Un edificio De 4 o 5 plantas O sea Realmente Cuando hacemos nosotros La propuesta Esta de aquí Os estamos planteando Que se pueda apilar Por ejemplo O sea Que además Casi todas las Casi todas las propuestas Están viendo O sea Casi todas Hay alguna que tiene Alguna forma un poco especial Pero sí Contemplamos Lo que pasa Que lo que hemos dicho Que es una Un proyecto Que se construye Que es una competición Que se tiene que montar En 15 días Y no te da Para hacerlo Más Vale Vale Bueno Ya está Muy bien De acuerdo Muchas gracias Perfecto Perfecto De acuerdo Bueno A ver Voy La segunda presentación Corresponde al maestro Hernández García Es director técnico De la multinacional Climate Well En España Es ingeniero aeronáutico Por Parks College De la Universidad De San Luis De los Estados Unidos Máster en energías renovables Y diploma de estudios avanzados En energías renovables Y eficiencia energética Por la Universidad De Zaragoza Se encuentra actualmente Realizando Su tesis doctoral En dicha área Bueno Adelante Bueno Muchas gracias Primero quería felicitar A la organización Por el éxito Que están teniendo Estas jornadas Creo que A lo largo De estos meses Que hemos presentado Documentación Ha dado sus frutos Ahora Viendo La asistencia De todos vosotros La presentación Que voy a hacer yo Parte un poco Voy a hablar De frío solar Lo que es Refrigeración solar O sea Máquinas de absorción Utilizando energía solar térmica Pero el enfoque De la presentación Lo hago un poco De cómo se están haciendo Las cosas Qué es lo que nos encontramos A nivel de proyectos Cómo debemos trabajar Arquitectos e ingenieros Para desarrollar realmente Proyectos de eficiencia energética Simplemente como introducción Indicar que la parte De climatización De edificios Es un apartado Muy importante A nivel de conseguir Ahorros energéticos Según la directiva europea Del 2002 Hablan de que El 40% De la energía El consumo final De energía Está en la edificación Y dentro de ese consumo De energía Climatización Como veis aquí En las gráficas Es casi Pues dependiendo De las zonas climáticas Puede ser entre el 40 Al 50% Eso implica Energía Para uso De calefacción Y refrigeración Principalmente Esta parte De directiva Que supongo Que la conocéis Todos mejor Porque yo incluso Partiendo del Parlamento De la directiva Del Parlamento Europeo Se generó El código técnico De edificación Y de ahí Salieron dos reales Decretos El de certificación Energética De edificios Y el reglamento De instalaciones Térmicas El RITE ¿Qué es el frío solar? El frío solar Consiste en un sistema De transformación Energética A través de un ciclo De absorción Utilizando energía Solar térmica O excedente De calor Para la aplicación Centralizada De agua caliente Sanitaria Calefacción Y refrigeración En edificios Digamos que esta es una definición Un poquito general Pero para que os hagáis una idea El sistema No solo implica La producción de frío Sino que el hecho De utilizar Paneles solares Térmicos Se le da una aplicación También para Producción de calor Para agua caliente Sanitaria Y calefacción La tecnología De absorción En triple estado Que es lo que Hacemos nosotros Tiene alguna serie De Bueno Es una absorción Tradicional Utilizamos cloruro De litio Con agua Otras máquinas De absorción Utilizan bromuro De litio Con agua Como diferencias Entre La absorción En triple estado Y la absorción Digamos más tradicional Con estas máquinas Se puede conseguir Un almacenamiento De energía Es decir La máquina Que veis ahí Consta de dos Barriles Con lo cual Mientras la mitad De la máquina Está cargando Está cogiendo energía solar Y separando la sal Del agua La otra mitad De la máquina Está produciendo frío Para el edificio Por el sistema De control Que tiene Cuando uno De los barriles Ha descargado O el otro Barril está Completamente cargado Hace lo que Vemos el swap O el cambio De barril Y de esa forma Estamos dando Continuidad Que es el siguiente Punto Para entregar Calor y frío El consumo Eléctrico Que veis aquí De esta máquina Es muy bajo De hecho El único consumo Que tiene Son 10 Electroválvulas Y un panel De control Estamos hablando De un consumo Eléctrico De unos 30 Vatios Y es una patente De Climatewell Como os he comentado El funcionamiento De la máquina Consta De dos partes Que son los dibujos Que veis ahí Lo que se ha hecho En realidad Es dividir el proceso El ciclo De absorción En dos partes Una que sería El proceso De carga Que consiste En esta Utilización De la fuente De calor En este caso De los paneles Solares Y por otro lado Hay un proceso De descarga Es decir De producción De frío Por el sistema Que tiene de control Se hacen estos cambios Incluso se puede Parametrizar También los niveles De carga Y descarga Según las necesidades Del edificio Para que funcione El sistema Se tienen que conectar Tres circuitos A la máquina De absorción Por un lado Es el foco De calor Que puede ser Puede venir De paneles Solares Térmicos Ya sean Captadores Planos Selectivos O tubos De vacío O puede venir Incluso De una caldera O de algún proceso De algún Excedente de calor De algún proceso Industrial Y a través Del ciclo De absorción Lo que hacemos Es producir Frío Y en esa producción De frío También se Produce un excedente De calor Ese calor Que generalmente La gente O en los proyectos Se le denomina Disipación O se utiliza Un sistema De disipación De calor Puede ser también Un foco De reutilización De calor Esto es así A grandes rasgos Como funcionaría Un sistema Con paneles Solares Y máquinas De absorción Tradicionalmente Todos los sistemas Solares térmicos O lo que más Oímos hablar Es de producción De agua caliente Sanitaria Climatización De piscinas Incluso Apoya Calefacción Y ahora Añadimos La parte De Climatización Que se incluye La parte De producción De frío De esta manera Si este gráfico Supongo que lo tenéis Bastante controlado Es un gráfico Energético La franja Que veis En color verde Es el consumo De agua caliente Sanitaria A lo largo De todo el año Desde el mes De enero A diciembre Las franjas En color rojo Son las necesidades De calefacción Los meses De invierno Y lo que veis En color amarillo Es la cantidad De aporte Energético Que podemos captar Del sol Como veis Generalmente Cuando se dimensionan Sistemas Solares Térmicos Para agua caliente Sanitaria O calefacción Al final Tenemos ahí Un excedente De calor Y hay que poner Una serie De medidas Para proteger La instalación Y al final Estamos también Pues no aprovechando Esa energía Que recibimos Si añadimos Ahí la parte De demanda De frío Las necesidades De frío Podemos hacer Una utilización De lo que es La radiación solar A lo largo De todo el año Con lo cual Planteamos sistemas Que son Más rentables Que simplemente Utilizando Agua caliente Sanitaria O calefacción Las principales Ventajas Y no me quiero Enrollar mucho Con esto Pues por un lado Es el ahorro energético El hecho de utilizar Energía solar O energías renovables La máquina De absorción No tiene compresor Por lo cual El consumo Es muy pequeño Se produce Un ahorro económico También por La reducción Del consumo De energía Convencional Por supuesto La parte Medioambiental No nos podemos Olvidar De evitar Emisiones De CO2 También el hecho De plantear Sistemas centralizados Que es lo que Luego voy a comentar Empezamos a hablar Realmente De sistemas De eficiencia energética Y otra parte Muy importante Sobre todo Para la mayoría De los que estamos aquí O los que estáis aquí Arquitectos Es la mejora De la calificación Energética No solo Quiero hablar De las cosas Buenas Del frío Solar Sino también Plantear aquí Una serie De consideraciones Que son importantes Tener en cuenta A la hora De trabajar Con estos sistemas Por un lado La parte De diseño Y dimensionado Es crítica Y yo creo Que todo lo que Tenga que ver Con flujos energéticos Utilización De energías Renovables Lo ideal Sería utilizar Sistemas Que llaman De transitorios O de simulación Dinámica Lo que te hace Ver el comportamiento Dinámico De esa instalación Y puedes hacer Coincidir Ofertas Y demandas Esta parte Que muchas veces No la saltamos Nos sirve Principalmente Para en la primera Fase del proyecto Asegurar Que realmente Lo que captamos Lo vamos a utilizar Otra consideración Muy importante Es a la hora De hacer la instalación Estos sistemas Requieren un control De temperatura Y de caudal En los tres circuitos Que van conectados A la máquina Y sin estos Parámetros Si no se consiguen Los parámetros Que indica el fabricante Pues la máquina No rinde Lo que tiene que Rendir Y por último Todo lo que tiene Que ver con control Al final Estos sistemas El hecho De ser sistemas De climatización Con energías renovables Entiendo Que no se pueden Plantear Estos sistemas Para cubrir Las necesidades Completas De un edificio Sino que al final Tienen que ir integradas Con equipos convencionales Esto implica Bueno Que el control Sea bastante afinado Para poder aprovechar Realmente La energía Renovable Y que salten Los equipos convencionales Cuando este sistema No llega Las aplicaciones Pues pueden ser Tanto el sector residencial Como sector terciario O incluso Recuperación de calor En el sector residencial Pues el producto En concreto La máquina Nuestra Encajaba Perfectamente Porque es Un equipo De una potencia Baja Pensada Para el uso Residencial En el que Por ejemplo Pues a nivel De viviendas Unifamiliares Podíamos incluso Aprovechar El circuito De disipación Para calentar También la piscina En los meses De Bueno Desde primavera Hasta otoño Hablamos de sistemas Que son rentables Desde el primer día Y por supuesto Las ventajas Medioambientales Que esto implica Si pasamos Al sector terciario O edificios Más grandes Todo lo que son Hoteles Oficinas Hospitales Incluso Se plantean Proyectos Algo más complejos Pero en el que El estudio De flujos energéticos También es mucho Más interesante El hecho De que La energía Que metemos A una máquina La transformamos En frío Y también En otro Flujo De disipación Todo el uso Que demos A esos flujos energéticos Es lo que va a hacer Que el sistema Realmente sea rentable Con lo cual Siendo proyectos Un poquito Más complejos También nos ofrece Más posibilidades Para estudiar Y luego La parte De recuperación De calor O sea El sistema De frío Solar Puede funcionar Con paneles Solares Como he comentado Antes Pero también Puede funcionar Con un Foco de calor De una caldera O incluso De algún proceso Industrial Donde haya un excedente De calor Al final Estos proyectos Son de los más rentables Porque esa energía De aporte Ya la tenemos Ahí Conceptos De climatización Lo voy a saltar Porque Lo tenéis seguro Todos muy trillado Sí que me gusta Hablar un poco De estos conceptos Porque al final No nos debemos olvidar Que es un sistema De climatización Con lo cual Implica asegurar Unas condiciones De confort De los usuarios Implica hacer Un estudio De la demanda Energética Muy detallado Y conocer al final Los sistemas De climatización Cuando hablamos De proyectos De frío solar Y esto es la Yo creo La parte más importante De lo que os quiero comentar Hay formas De hacer las cosas Al final Yo lo veo un poco Como cajitas energéticas Por un lado Tenemos una demanda Energética O unas necesidades Energéticas Del edificio Y por otro lado Tenemos que satisfacer Esas necesidades energéticas Con consumos Que pueden venir Por los equipos Generadores O de suministro De energía Por los equipos Transformadores Por incluso Por el consumo Que tienen los equipos De distribución Ya sean bombas Ventiladores Y luego toda la parte De disipación O aprovechamiento Según le demos Una utilidad o no Un proyecto De climatización Convencional Y esto es lo que Nos encontramos Bastante a menudo No es que sigan Estos pasos Pero es lo que Se hace El cálculo De demanda energética En muchas ocasiones Es un cálculo De cargas Del edificio En un momento Puntual Con unas condiciones Más severas O más críticas Ya sea para verano O para invierno El dimensionado El dimensionado Que se hace Es un dimensionado Estático Con lo cual Nos estamos basando En COPs O en rendimientos Nominales De los equipos La elección De equipos Pasa por Lo que hay en el mercado Por equipos convencionales Existe generalmente En todos los procesos Por la parte De producción De frío Siempre hay Algún elemento De disipación O excedente De calor Nos encontramos Sistemas Que están Descentralizados El control Es un control Muy básico De encendido Apagado Y lo que mira La gente Es la inversión Inicial ¿Vale? Todo esto Que es lo que Nos encontramos Hoy en día Yo creo Que no es suficiente Esto implica Que Desde el comienzo De un proyecto Tanto arquitectos Como ingenieros Deben trabajar juntos O sea Aquí Siempre Me gusta hablar Con arquitectos Porque por un lado Tenéis el El privilegio Y la responsabilidad De comenzar un proyecto Y todo lo que no Se piense en esa fase De proyecto Al final Luego no se puede acometer Pero si es necesario Que ahora Todos estos equipos Igual que lo hacéis En el solar de Catlon Con equipos Multidisciplinares El conocimiento Se ha aportado Cada uno Responde De una parte Del edificio Pero al final Lo que se busca Es que el sistema Funcione integradamente Y al final Lo que se busca Es que realmente Hay una eficiencia energética Esto es como Mi forma particular De ver un poquito Lo que habría que hacer Seguramente faltan cosas Pero un proyecto De climatización Energéticamente eficiente Y esto lo lleva Un poco A la práctica nuestra Cada vez que tratamos Con sistemas De frío solar Antes hablábamos Simplemente De un cálculo De cargas térmicas Ahora estamos hablando De conocer La demanda energética Al detalle Es decir Debemos conocerla Al detalle Para tocar parámetros Incluso De consigna O de confort Para poder limitar Inicialmente Esa demanda energética Hablamos de dimensionado Dinámico Lo que implica Hablar de energía En lugar de potencias Y hablar de COPs Estacionarios O sea El COPs O el rendimiento A lo largo De un periodo De tiempo Por supuesto Un proyecto De eficiencia energética Creo que debe Considerar La utilización De energías Renovables Y el planteamiento Debe hacerse De forma Que vaya a cubrir Inicialmente Una demanda base Como mínimo La elección De equipos Convencionales Eficientes Y ahora sí Que vemos En el mercado Que todos Los equipos De producción De frío Calor Todo el mundo Tiene el logo De eficientes Pero realmente Es nuestro trabajo Asegurar Y estudiar Que eso Es realmente así Y que tengan La capacidad De integrarse Con energías Renovables Antes hablábamos De disipación De calor Ahora en los proyectos De eficiencia energética Hablamos de Aprovechamiento Y recuperación Antes hablábamos De descentralización De sistemas Ahora hablamos De descentralización De sistemas El control Que antes planteábamos De encendido Y apagado Ahora implica Hablar de un control Que sea Estratégico Y proporcional Que además Se monitorice Y que además Se tome medidas De realmente Cuál es el consumo Y el rendimiento De estos sistemas Todo lo que no se mide Al final No lo podemos controlar Y antes Hablamos de inversión Que era lo que Nos fijamos inicialmente Ahora yo creo Que hay unos conceptos Más importantes Que es no solo El retorno De inversión Sino lo que llamamos El coste De ciclo De vida Lo que implica Conocer el consumo La operación Y el mantenimiento De estos sistemas Como veis Pues implica Una serie De actividades De actividades Mayores Pero al final Redunda en un beneficio A nivel de eficiencia Y ahorro energético ¿Vale? Ya, ya está Vale Integración de frío solar Simplemente Los tres circuitos Que se conectan A la máquina Pues como Por un lado Es el sistema O fuente de calor Que pueden ser Paneles solares Cogeneración Calderas Por otro lado Hay un sistema De distribución Es decir Por donde aportamos Nosotros frío Al edificio Pueden ser Pues suelos Techos radiantes Incluso climatizadoras Y luego Hay un sistema De disipación O excedente de calor O aprovechamiento De calor Según lo veamos Que pueden ser Pues desde La climatización De piscinas Hasta el precalentamiento De agua caliente Sanitaria Por ejemplo En edificios Con un gran consumo De agua caliente Sanitaria Como puede ser Un hotel O un hospital Poder utilizar Esa energía de disipación Para precalentar Y así quitar También carga A la caldera Y estos Conceptos De eficiencia energética Que bueno Como lo vais a Colgar Estos conceptos De eficiencia energética Que he puesto aquí Valerían para proyectos De frío solar O valerían para cualquier Proyecto de climatización Desde dimensionar Y ajustar el sistema Teniendo en cuenta Los flujos energéticos Buscar simplificación De los esquemas Muchas veces Ahora también Nos encontramos Gente que quiere Aprovechar energía Por todos lados Y a veces Nos encontramos luego Con unos esquemas De principio Muy complicados Con unos controles Muy complicados También Y al final Todo lo que queríamos Ahorrar por un lado Implica utilización De más consumo Por bombas Ventiladores Con lo cual Yo creo que La simplificación De la simplificación De los esquemas Es necesaria Optimizar transferencias Térmicas Bueno Utilizar componentes Eficientes Que se puedan integrar Con energías renovables Que sean modulantes Tener en cuenta Todos los costes De operación Y mantenimiento Y también Dejarse aconsejar Por empresas Por empresas especializadas Al final Lo que quiero decir Es que En estos temas De eficiencia energética Tanto arquitectos Como ingeniero Deben trabajar Conjuntamente Desde el principio Y cada uno Porque es difícil Conocer todo Para los ingenieros Es muy difícil Valorar a lo mejor Lo que es una envolvente O que materiales Utilizar Y para los arquitectos Lo mismo Es más difícil Valorar Pues que tuberías Como dimensionar bombas Al final Es un trabajo En equipo Y como conclusión Los elementos Clave a considerar En el Sistemas de frío solar O sistemas De energías renovables Primero que haya Una fracción solar Alta Es decir Que se puede utilizar Al máximo La energía Que vayamos a utilizar Energía solar Eso es lo que hará Que el sistema Sea más rentable Que se aprovechen Y optimicen Todos los focos energéticos Fijaros que yo estoy Hablando constantemente De energía Y luego Por otro lado Utilizar todos los Focos De excedentes De calor Todo esto Hará que el sistema Sea más eficiente Y aunque La ponencia Está ligada A frío solar Esto es Válido Para cualquier Instalación De energías Renovables Algunas referencias Ejemplo Pues tenemos Desde hoteles En los que se plantean No cubrir Las necesidades Totales Del hotel Sino ir a cubrir Una demanda Energética Oficinas Proyectos Este por ejemplo Son fotos Del proyecto De Art Free Soul De arquitectura Bioclimática Y frío solar Son proyectos Que se quiere demostrar Que se puede ahorrar Entre el 80 y el 90% De energía En distintas zonas Unas climáticas En los cuales Hay un componente De arquitectura Muy importante Y luego Hay una integración De energías Renovables Y otros proyectos Pues por ejemplo El que tenéis abajo Es La Expo de Shanghái El año pasado Con el Ayuntamiento De Madrid O sea que Puede haber Una infinidad De aplicaciones Y esto es todo No sé si He cumplido Bueno ¿Existe alguna pregunta? Quería preguntar Si habéis estudiado El consumo de agua De estos sistemas O sea si Luego realmente Pues es muy eficiente En el lado energético Pero el consumo de agua Es muy alto Eso no lo sé Bueno Nosotros como empresa Aunque tenemos En Madrid Una instalación real Que es un chalet Con distintos sistemas De disipación Principalmente El consumo de agua Vendría Por la parte De disipación En este caso Por evaporación de agua En la piscina En caso de climatizar La piscina O por utilización Por ejemplo De torres de refrigeración ¿Vale? Que tienen también Un consumo de agua Todo lo que sea Luego que va a presión Circuitos a presión El consumo No es el que haya Algún exceso de temperatura Salta en válvulas de seguridad Y todo esto En principio Esos circuitos No habría que reponer agua Pero todo lo que implica Una evaporación Por ese calor De disipación Bueno Hay que considerarlo De hecho Nosotros tenemos Dos piscinas No tenemos Concretamente El dato De cuánto Consumimos de agua Porque sí que es cierto Que la temperatura De la piscina A partir de 30 A 31 grados Sí que se produce Más evaporación En las torres De refrigeración Se produce un consumo De agua Tenemos también Una torre de refrigeración Para estudiar Pero la verdad Es que no es muy alto El consumo De agua Torres de refrigeración Suelen ser bastante eficientes En esa disipación De calor También se produce Esta evaporación Pero no sé Cuántos litros No tengo el dato Concreto De cuántos litros Puede suponer Como consumo Pero no es muy alto No es muy alto Bueno Pues si no existe Otra pregunta Le damos las gracias Por su presentación Gracias a vos Aplausos Nuestro siguiente ponente Manuel López Gómez Ingeniero industrial Especializado En electricidad Y electrónica industrial Por la Universidad Politécnica de Valencia Es especialista En edificación Sostenible Certificación Y calificación Energética De edificios Actualmente Desarrolla Su carrera Profesional En el departamento De eficiencia Energética De IT Como técnico De investigación Desarrollo E innovación Buenas tardes En primer lugar Me gustaría agradecer A la organización Darnos la oportunidad De venir aquí A explicaros Uno de nuestros proyectos Porque la verdad Como bien ha dicho Soy ingeniero industrial Y la mayoría De los temas Que habéis tratado hoy aquí Para los que somos especialistas Nos suponen un reto O sea Cuando estamos hablando De urbanismo Los que nos dedicamos A instalaciones Como que nos queda Un poco lejos Nosotros nos peleamos Día a día Con instalaciones Reales Con instalaciones Que cuando hablas De urbanismo Son mucho más pequeñas Pero creo que sí Que tenemos una parte Que decir Y creo que estos foros Son la forma De fomentarlos Según he ido Viendo pasar Las ponencias La suerte De ser los últimos Que puedes ir Rehaciendo la ponencia Y la mala suerte Es que no tienes tiempo Porque no se has dado cuenta Estamos en el descanso Pero bueno He añadido una parte De presentación Para que sepáis Quienes somos Quien es el Instituto Tecnológico de la Energía El ITE Y luego os voy a contar Brevemente Que es lo que hemos hecho En un proyecto De los que desarrollamos Propio De investigación Y desarrollo En el entorno De edificios sostenibles El Instituto Tecnológico De la Energía Es una organización Sin ánimo de lucro Que desarrolla Proyectos, servicios Y productos Para empresas Tanto públicos Como privadas De ambiente internacional Y que están relacionadas Con los sectores De la energía Eléctrica Y de las comunicaciones El Instituto Tecnológico De la Energía Como cualquiera De los institutos Que podréis conocer Forma parte De la red De institutos tecnológicos En este caso De la Comunidad Valenciana Y de la Federación Española De Centros Tecnológicos Y se constituye Con el objetivo O con los objetivos básicos De fomentar La I más D En el sector de la energía Promover la modernización Y diversificación Tanto en la parte industrial Como en edificios Mejorar la competencia De las empresas Mejorando sus rendimientos energéticos Y fomentar La transferencia tecnológica Dentro de estos objetivos Establecen diferentes líneas De las que me gustaría destacar Las que están relacionadas Con la mejora energética De los edificios Como pueden ser La gestión activa De la demanda La eficiencia energética Las energías renovables El almacenamiento energético Y las redes inteligentes De transporte Y distribución de energía Creo que En mayor medida Hemos hablado de cada una de ellas A lo largo de todo el Congreso Yo me voy a centrar Más en la parte De eficiencia energética Bueno Centrándonos en esa fase En esa parte De eficiencia energética Y teniendo en cuenta El objetivo De mejorar los edificios En el 2009 Iniciamos una iniciativa O un proyecto Un gran proyecto De mejora de los edificios Mejora en cuanto a que Queremos Lograr conseguir Dar la justificación Técnica y económica De la viabilidad De proyectos De balance energético Cero O casi O cercano A valores nulos ¿Cómo se hace esto? Bueno pues Se consigue promoviendo La reducción Del consumo de energía Mejorando la sostenibilidad Yo no lo llamaría Sostenibilidad Llamaría Reducción de las emisiones Y todo ello Fomentando La gestión energética La gestión energética Que nos permita No solamente Mejorar Ahora mismo Una rehabilitación energética El estado energético De los edificios Sino que me permita Conseguir una mejora A lo largo del tiempo Con esto ¿Qué conseguiremos? Con esto conseguiremos Bueno Reducir consumos Ser más sostenibles Ser Medialmente más sostenibles Pero al fin y al cabo Lo que buscamos todos Es mejorar La calificación energética De los edificios existentes Edificios Que actualmente Están en funcionamiento Es decir Hemos visto Rehabilitación De edificios Que están en desuso Incluso Se ha llegado a hablar En el Congreso De construcción Sostenible La materia Entiendo yo Que es la rehabilitación Nosotros nos encargamos De rehabilitar energéticamente Edificios con gente dentro Es decir Un edificio Que se construyó Hace X Y que se puede mejorar En este caso Nosotros hacemos Proyectos de investigación Pero investigación aplicada ¿Y cómo se hace Una investigación aplicada? Pues vamos a probar Todos los resultados Que hemos obtenido Del proyecto En un edificio en concreto En este caso Lo hemos probado todo En una de las instalaciones Del propio instituto Mejor practicar en casa ¿No? O predicar con el ejemplo En este caso Lo que hemos hecho Es validar todos los resultados En un edificio Que se construyó Hace aproximadamente 25 años Con lo cual Nos permite analizar En función de qué se construye En función de qué normativa En función de qué uso Del edificio Obviamente Este edificio Para nosotros Es un edificio heredado No estaba construido Para el instituto Que actualmente estamos allí Y además Nos permite ver su evolución Es decir Se construyó bien Pero el mantenimiento es malo Todas esas respuestas Las tenemos que cubrir Que cubrir con la rehabilitación energética ¿No? Por lo tanto Que tengamos claro Que el objetivo principal Del proyecto Es justificar La viabilidad técnica Y económica De la rehabilitación energética Entendiendo la rehabilitación energética Como un proceso global Es decir Tenemos que enfocar A todos los ámbitos Al consumo de energía A la eficiencia energética A la integración de energías renovables Pero con almacenamiento Y creo que ya vamos No sé dónde está el ponente De la anterior ponencia Pero no podemos hablar De energías renovables Integradas en los edificios Si no hablamos de almacenamiento Yo he trabajado Ya varios años En energías renovables Y cuando hablamos De gestionar energías renovables La energía renovable No se puede gestionar Si no es a la baja Si no es al corte ¿De acuerdo? Entonces tenemos que Diseñar sistemas de almacenamiento Y por último Desarrollar sistemas de control Y automatización de edificios Bueno Pues esto ya nos hace saber Que tenemos que desarrollar Un gran proyecto El proyecto que nosotros Denominamos EVEC Que estará constituido En parte De pequeños proyectos ¿No? Proyecto de eficiencia energética Y energías renovables Es decir No podemos hablar De eficiencia energética Y energías renovables Con el mismo concepto La eficiencia Trata de consumir menos De una forma más eficiente Y las energías renovables De consumir Más sostenibles Es decir Ser más verdes Pero no es el mismo concepto Además también tenemos que Incorporar técnicas de control automático Y inteligente de edificios O sea Un seguimiento de ese edificio Y ese seguimiento ¿Cómo se consigue? Con la gestión energética No vale de nada Que mejoremos hoy Para mañana O de aquí a 10 años Volver a la situación inicial Como os he comentado Yo voy a intentar detenerme Porque el tiempo no es mucho En la parte de eficiencia energética Y yo creo que es una parte Que aún no se ha tratado demasiado Por lo menos no la he visto yo En las ponencias a las que he podido asistir Para yo mejorar la eficiencia energética De una instalación De un edificio Que está en uso Lo primero que tengo que analizar Es de dónde viene Cómo se construyó En base a qué Y luego saber cómo se está utilizando Tendremos que hacer mediciones Tendremos que saber Si pasa la normativa actual O si no la pasa Tenemos que hacer análisis de consumos Sacar la distribución Al fin y al cabo Que es lo que necesito Obtener una serie de datos Que me permitan establecer En base a qué yo puedo mejorar Cuánto puedo mejorar ¿De acuerdo? Ponerle números Porque al principio En la primera jornada Hay una cosa que me chocó bastante ¿Cómo financiamos proyectos De eficiencia energética? Bueno, serán muy distintos Si tú estás hablando De eficiencia energética En un edificio existente Que está en uso Y tú vas y le dices A tu cliente Vamos a mejorar la eficiencia energética Pero en cuanto a instalaciones En cuanto a elementos pasivos O constructivos Y en cuanto a tu funcionamiento ¿Por qué? Porque tienes unos ahorros Y aquí os he puesto tres ejemplos Tres ejemplos Que no están No están cogidos al azar Porque Hay una de las cosas Que a mí personalmente Más me choca Cuando asisto a alguna jornada De estas Es que siempre tenemos la idea De que en todos los casos Las medidas de mejora Que vamos a implantar En cuanto a elementos constructivos Del edificio Son muchos más costosas En edificios que están funcionando Que, por ejemplo Sustituyen una máquina de clima En este caso vemos Que no es cierto También es un caso extremo Hay que decirlo Estamos hablando De virtualización de un CPD Virtualizar un centro De procesalidad Es algo complejo Tiene unos ahorros De seis mil euros Sí, pero la inversión Está en torno a los cuarenta mil Mientras que en cambio Si nosotros En este caso Lo que proponemos Es controlar el factor solar De una sala De reuniones Que está orientada a sur Y cuando se construyó Se tuvo la idea feliz De hacer la fachada cristalada Con cristal monolítico Y sin ningún control solar Pues yo quisiera Que algún día Pasaréis por ahí Intentaros tener Una reunión Un curso O lo que fuera En esa sala Te asas Literal Literalmente El sistema de clima Lo fríes ¿De acuerdo? Entonces de alguna forma Puedes controlarlo ¿Cómo? Con láminas de control solar Que te van a revertir Un cuarenta por cien Del ahorro del clima Eso El coste que tiene De implantación No supera los mil euros ¿De acuerdo? No en todos los casos Cada caso Hay que estudiarlo en detalle Sobre todo En edificios Existentes Y luego Otra cosa muy característica Es el funcionamiento El funcionamiento Yo he podido estudiar Distintos edificios terciarios Ya sean de oficinas Hospitales Escuelas Prácticamente De todos los sectores Y obviamente Cuando llegas a un edificio La persona de mantenimiento El gestor del edificio Sabe cómo utilizar ese edificio Sabe qué uso le tiene que dar Si tiene que cuidar pacientes Cuidar pacientes Si tiene que dar clases Dar clases Pero obviamente Lo que no sabe Es cómo lo está utilizando A nosotros nos ha pasado En nuestra casa Nosotros somos expertos En energía Con un edificio Desde hace más de 25 años Que por supuesto No tiene nada automatizado No está gestionado Energéticamente O no estaba hasta ahora ¿De acuerdo? Y ahora empezamos a hacerlo Y nos llevamos a sorpresa De que tiene un 30% De consumo residual Consumo residual Fuera De un uso normal Es decir En un edificio grande Singular como es este En el que se dan usos De formación De salarte certificado Oficinas Administración Etcétera Sin un sistema De gestión Energética eficiente No puedes saber Cuando estás consumiendo Pues en este caso Tenemos un ahorro potencial De 14.000 euros Estos datos Son los que te permiten Obtener la viabilidad De un proyecto Por el proyecto Y además te permiten Lo siguiente Establecer un plan de acción Y una serie de objetivos Es decir En nuestro caso Teníamos un consumo De 170 kilovatios Hora metro cuadrado Eso es una barbaridad Comparándolo Con el parque existente También es un edificio Muy antiguo Con instalaciones antiguas Pero si estamos hablando De 145 kilovatios Hora metro cuadrado El parque medio existente Me parece una barbaridad Pero me parece peor aún Que instalando medidas De mejora Que son totalmente viables Es decir Que no entraña Una complejidad técnica Ni un cambio tecnológico Podemos alcanzar A 70 kilovatios Hora metro cuadrado Eso Yo me gustaría resaltarlo Para que veáis En un caso práctico Esto es lo que sucede Esto es la realidad ¿De acuerdo? Y luego Cuando ya hemos acabado De analizar La eficiencia energética O el funcionamiento Del edificio Desde el punto de vista De la energía O sea Los kilovatios hora Ya vamos a analizar Mediamente mentalmente ¿Por qué? Porque obviamente El primero nos va a definir Los euros Y nadie es verde Si no tiene euros De por medio Pues bueno También incluimos La componente ambiental Como en el análisis Del ciclo de vida O la huella de carbono Había un compañero En una de las charlas Que preguntaba Por el análisis Del ciclo de vida De las baterías ¿De acuerdo? Nosotros Trabajamos de lleno Con el proyecto De coche eléctrico Con Interacción de Renovables Hacemos análisis Del ciclo de vida De los componentes De cada uno De los componentes De esas baterías ¿De acuerdo? No es objeto del proyecto Pero sí que se puede extrapolar Es decir Nosotros ¿Qué queremos sacar Del análisis este? Nosotros lo que queremos sacar Es ¿Qué supone Mi consumo actual Respecto al consumo Que estimo De cuando se construyó Porque realmente No tengo datos Pero sí me va a dar Una referencia Me va a dar una referencia Y ponerle números Y valores A ese 80 O ese 9010 Del que hemos oído hablar Varias veces Durante el Congreso ¿No? Y sobre todo La huella de carbono La huella de carbono Nos va a servir Para establecer Nuestra línea de referencia Es decir Yo estoy consumiendo En base A lo eficiente Mucho o poco Que soy Actualmente Tanta energía Con este mix energético Y este mix energético Me da Estas emisiones Para reducirlas Mejoro La eficiencia energética O modifico El mix energético Y eso es lo que vamos A intentar En base A una línea de referencia Establecer Hacia donde queremos ir Bueno Ya Ya hemos analizado El edificio Ya sabemos Donde queremos ir Y obviamente Cuando tú le hablas De todo esto A un industrial O en este caso A un gestor energético De un edificio De un hospital De un edificio De oficinas Dices Sí, sí Perfecto Entonces me estás hablando De una realización energética En el que tienes Muchas medidas de mejora En el que me vas a Implantar Diferentes medidas de mejora Con diferentes periodos de retorno Con lo cual Las que Menor periodo de retorno Tienen Las vas a implantar antes Y con ese caso Vas a instalar las siguientes Perfecto A un periodo de tiempo De cinco o seis Los años que toque De acuerdo Pero como me lo vas a Analizar Como me lo vas a validar Porque tú me lo digas Entonces Ahí es donde entran en juego Los procedimientos De medida y verificación De ahorros En este punto Hay que resaltar una cosa Tú no puedes medir Lo que no tienes Obviamente tú no puedes medir Los ahorros Tú puedes medir Como estás hoy Y puedes medir Como estás mañana Y puedes hacer una diferencia Pero esa diferencia Se ve afectada por Cambios de temperatura Exterior Humedades Cambios de funcionamiento Ocupación del edificio Cambios de usos Del edificio Entonces tú Todos esos datos Los vas a tener Que documentar Y hay procedimientos Que establecen Cómo hacer esta forma Cómo hacer Estos planes de medida y verificación Nosotros el que hemos utilizado Es el protocolo internacional IPMVP No voy a entrar Porque daría Para todo un congreso Solamente El tema de los planes De medida y verificación Solamente indicar Que dentro de ese protocolo internacional Se desarrolló en Estados Unidos Y lo Si lo queréis buscar Lo gestiona la organización Evo Hay cuatro opciones A, B, C, D Nosotros hemos optado Por desarrollar dos ¿Por qué desarrollar dos? Bueno Las dos Tienen el mismo objetivo Valorar Los ahorros conseguidos Económicos Y energéticos Al implantar En una instalación En este caso Un edificio de oficinas Varias medidas de mejora Pero se fundamentan En dos formas distintas La primera opción La acción D Lo que nos va a permitir Es sacar los ahorros energéticos Que tenemos en la instalación Una vez implementadas Las medidas de mejora Pero analizando Los consumos Es decir Analizando las facturas O analizando Los registros Que tengamos De nuestro sistema De monitorización Mientras la acción D Actúa Con una simulación Calibrada En esta parte No quería entrar mucho Pero Conforme ha ido pasando El congreso Creo que es importante Destacar una parte Tenemos numerosas herramientas De modelado energético Muchísimas Yo tengo la suerte De haber podido trabajar Con muchas de ellas Pues Transys No vamos a llamar Sistemas de modelado energético Las herramientas oficiales Como Calendous Leader Que no lo son De acuerdo Como pueden ser el IES Nosotros en este caso Lo hicimos con IES Pero En el caso de tu afrontar Un proyecto De un edificio Que esté construido Te implica un reto Y una oportunidad Un reto porque un modelado No es sencillo Pero una oportunidad Porque tienes datos Es decir Tú no puedes decir Que tu modelo preliminar Es bueno Con un error De un 19% Un modelo energético Desarrollado por gente experta Claro Lo tienes que ajustar ¿Y cómo lo tienes que ajustar? Con esos datos Tu edificio está funcionando Tienes esos datos Ajustalo ¿Cómo? Ajusta el funcionamiento El funcionamiento Me refiero a los horarios Los templates De cada una de las partes De la instalación Las temperaturas Los usos Y al final Nosotros hemos llegado Actualmente A un 7% de ahorro A mi juicio Es asumible Pero se puede reducir Como estamos reduciendo La hora Con sistemas de control Que nos permitan Ver actualmente Cómo Está funcionando Cada una de las partes Del edificio ¿Un minuto? Bueno Lo voy a intentar resumir Para Resumir la parte De eficiencia energética Hemos analizado Nuestro edificio Sabemos dónde queremos ir Porque hemos implantado Sabemos qué medidas de mejora Tenemos que sacar Y qué procedimiento Vamos a utilizar Para valorarlo Además Al tratarse de un proyecto De investigación Que sirva Para aplicación al mercado Nosotros lo que obtenemos Es la comparativa Entre la opción C Y la opción D Eso ya entra más De la parte Como instituto tecnológico En el que nosotros Podamos decirle A cada uno De los agentes implicados Ya sean gestores energéticos Ya sean usuarios finales Que digan Bueno Pues una opción C Es una opción económica Con la que obtengo El resultado de ahorros Pero una opción D Me da un poco más Me da un poco más Porque además de tener los ahorros Me va a permitir Ver la influencia De ese patio interior Que tengo Si aumento el aislamiento O si puedo reaprovechar La iluminación natural ¿Vale? En cuanto al control automático Y las energías renovables Os voy a pasar muy rápido No tengo tiempo Solamente destacar lo siguiente Además de El control automático Y la monitorización de edificios Además de Servirnos para ajustar Esa calibración del modelo energético Nos va a permitir Asegurar el confort Y el funcionamiento De las instalaciones ¿Para qué? Para conseguir No solamente un ahorro económico Sino beneficios sociales Beneficios sociales En forma de Que las personas Que van a trabajar En esas instalaciones Van a A percibir Un confort Óptimo Por lo tanto Van a tener más rendimiento La parte de energías renovables No creo que sea El congreso basado De energías renovables Pero sí destacar Un mix energético Renovable Es posible Es posible Nosotros en este caso Jugamos con ventaja Tenemos instalación de energía solar térmica Eólica y hidrógeno Que hemos integrado dentro del sistema Para alimentar al edificio O para acumular en baterías En la parte de gestión energética Simplemente lo que hemos dicho No podemos hablar de rehabilitación energética puntual Sin hacer un seguimiento Si mejoramos hoy pero mañana empeoramos No vale de nada Entonces tenemos que Coger y coordinar La parte de energía Eficiencia energética Y energías renovables Es la parte de control y automatización Que nos va a permitir Un seguimiento continuo Y que permitirá A los sistemas de gestión Detectar funcionamientos Ineficientes De forma De forma Cuando en el momento Se produzcan De forma inmediata Bueno Los resultados Os los resumo Los resultados Yo creo que La parte importante Con la que me gustaría Que os quedarais La parte inicial De la rehabilitación energética De un edificio Que está en funcionamiento Es saber De donde viene Y como está Y donde se está Consumiendo energía Y de que forma Saber Que medidas de mejora Puedo actuar Poderlas escalonar En el tiempo Para hacer una rehabilitación Que sea viable Por si sola O sea Un proyecto de eficiencia energética Viable por si solo Y que además Este dotado De procedimientos De validación Reconocidos Por último Simplemente Una reflexión Yo se ha dicho Varias veces En el Congreso Que sostenibilidad Es una utopía Yo no voy a entrar Creo que no tengo Todo el conocimiento Para saberlo Pero sí que Os digo Que la rehabilitación energética No es una utopía Es una realidad Y una necesidad Y actualmente Con los precios De la energía Los proyectos Y os hablo Por experiencia propia Proyectos Que el año pasado No eran rentables Este año Con una subida De la energía De un 13% Ya son rentables Nosotros hemos recibido Llamadas de proyectos Que hicimos Hace dos años En los que estudiamos La viabilidad De una rehabilitación energética De un edificio Y que dijeron Bueno, de momento No implantamos medidas de mejora Y que este año Nos han llamado Y han dicho Oye, veniros para acá Porque esto hay que hacerlo Porque los gastos Se nos comen Nada Muchas gracias Bueno, únicamente Nos queda tiempo Para ver Si existe Una pregunta Específica Sí, yo solamente Quería saber Si entre las rehabilitaciones Que habéis llevado a cabo Había edificios de vivienda Y en ese caso Cómo es la gestión O sea, de las tres partes Que has dicho Cómo funciona luego Con los vecinos Sí Desafortunadamente Nosotros no hemos llevado Ningún estudio De una comunidad De vecinos Y por qué te digo Desafortunadamente Porque sí que Se nos han acercado Empresas de servicios energéticos Supongo que sabrás Lo que es Que ven En las comunidades De vecinos Un nicho de mercado ¿De acuerdo? Pero es muy complicado Es muy complicado Y creo que aquí Ha salido la clave Si es que nosotros No nos hablamos Con nuestros vecinos Es que no No tenemos Esa concienciación Yo creo que La cosa cambiaría Y la cosa va a cambiar ¿Por qué va a cambiar? Porque aparece la figura Del gestor energético En una comunidad de vecinos Cuando ese gestor energético Le ponga números A un funcionamiento Ineficiente De su edificio Yo te aseguro Que yo sí que me hablaría Con mi vecino Para que venga alguien Y me haga un estudio De ciencia energética Solo te puedo decir eso Hay empresas Hay empresas De aislamientos Nosotros trabajamos Afortunadamente Codo con codo Con arquitectos Empresas de construcción Que han venido A que podamos validar Algunos de sus materiales O algunos de sus procedimientos Para que ellos Entraren en esa rehabilitación Pero desafortunadamente No hemos ejecutado Ninguna reforma O una rehabilitación Bueno Ayudada Porque el instituto En sí No la ejecuta ¿Vale? En cuanto a edificios De viviendas De acuerdo Muchas gracias Vamos a hacer Una pequeña pausa Como estaba previsto En el programa Bueno Y nos encontramos aquí En Vamos a intentar Abreviar La pausa Dentro de 15 minutos Buenas tardes Nuevamente Vamos a realizar La segunda parte De la lectura De comunicaciones En este primer tiempo Dará lectura De su comunicación Irina Tumini Es titulada En Ingeniería Y Arquitectura Por la Universidad Politécnica De Lemarque Ancona Italia Actualmente Es doctorando En el área De urbanística Y ordenación Del territorio Y en los últimos años Ha participado En diferentes proyectos De investigación Con el grupo Avio De la exam De la UPM Entonces Bueno Adelante Buenas tardes Hoy os voy A presentar Una parte De mi proyecto De De investigación De doctorado Que es sobre El microclima En los espacios abiertos Y en concreto Un estudio de casos En Madrid Bueno Lo que voy a presentar Una pequeña introducción Los objetivos del trabajo Un enfoque empírico Un enfoque analítico Aplicación Al casos estudio Unos análisis De los resultados Y las conclusiones finales Entonces Cuando hablamos De microclima Hablamos De unas condiciones Climáticas En un entorno Local Y lo podemos Definir Como diferencia De condiciones Que se registran En los espacios urbanos Frente A las que podemos Que encontramos En el espacio Rural De su entorno Las características Más Sobresalientes Son Una diferencia De temperatura Tanto en su magnitud Como en la distribución Diaria En un diferente Balance hídrico Y en una distribución Peculiar De los vientos Aunque una ciudad Se caracteriza Por el clima En la región En la que se asienta En la misma ciudad Podemos encontrar Diferentes matices Entonces Vamos a poder decir Que los edificios Y su distribución Su morfología Son responsables De la modificación De su microclima urbano Si nuestro objetivo El objetivo De los diseñadores Es ir hacia La eficiencia Y el ahorro De los edificios Debemos Considerar Cuáles son Esas modificaciones Que el entorno Introduce En el espacio Urbano En ese sentido Poder utilizar Herramientas De simulaciones Que no pueden dar Una previsión De cuáles van a ser Estas condiciones Puede ser muy útil En una fase De diseño Y una fase De toma De decisiones Y para mejorar El confort Tanto en los espacios Interiores Como en los espacios Exteriores Para su mejor Uso de parte De los ciudadanos Entonces En ese trabajo Lo que planteamos Es utilizar Una herramienta De simulación En ese caso Se ha seleccionado Se ha elegido Enviment Como programa De simulación Y aplicarla A una zona De Madrid Se van a realizar Unos modelos Con el programa De simulación Y a la vez Se van a realizar Unas medidas En situ Entonces El caso estudio Es de un barrio De Pavones En el distrito De Moratalaz Es un barrio Situado A sureste De Madrid En una zona A norte De la A3 Es una zona De expansión De los años 70 Del siglo anterior Y está caracterizada Y está caracterizada Por edificio En bloque En planta libre Está caracterizado Sobre todo Por la novedad En esa urbanización En que se aplicaron Edificios De planta De planta libre Sobre pilotís Y entre los diferentes bloques Sobre todo Lo podemos ver En la 1 Que se realizan Viales arbolados El primer caso Son edificios En línea Principalmente De 10 plantas De altura En el segundo Tenemos una conformación AL Y en alguna forma Se crean Como Se crean Como Unos Patios Que podemos decir De manzana Y la tercera Zona Que se ha estudiado Pues es un espacio libre Que solo nos ha servido Como Zona de control La herramienta De simulación Que se ha utilizado Es Enviment La versión 3.1 Ha sido desarrollada Por Michael Bruce Que es del Instituto de Geografía De la Universidad De Mainz Es Una Una Herramienta Que se basa En En modelos De fluido Dinámica Y de termodinámica Y que permite simular Las interacciones Entre superficie Plantas Y atmósfera Ahí veis La página web Donde podéis Consultar Más informaciones ¿Cuáles son Las ventajas De este Programa De esa herramienta Respecto a otra? Tiene una simplicidad De uso Una baja demanda De tiempo De uso Del software Una buena De la transferencia Entre superficie Y vegetación Y una configuración En multicapa La posibilidad De utilizar De realizar El modelo Con una malla Que puede tener Una precisión Hasta de un metro Y unos parámetros De input Que son Muy limitados Entonces Hay una facilidad De uso Bastante Evidente La comunidad Científica Prefiere utilizar Reconocer Otros sistemas Como el Cluster Thermal Time Constant SAIL Mesoscalix Son otro Programa Pero eso resulta Mucho Más complejo De utilizar El sistema Que se usa Que es La Atmospheric Bounder Layer ABL Usa Una Se basa Principalmente En el balance Energético Entre onda Larga Y onda Corta Y pone Las interacciones Entre la atmósfera Y los diferentes Elementos Que caracterizan El espacio Urbano Entonces Edificios Vegetación Suelo Y etcétera A través De la consulta De diferentes Investigaciones Científicas Sobre todo De Samaali En el 2007 Realiza un estudio Comparando El programa El programa De simulación En Viment Con los valores Obtenidos Con otros Programas De los que He hablado antes Que son más Reconocidos Por la comunidad Científica Lo que se Obtiene De eso De ese estudio Es que Si hay una Diferencia Sobre todo En la Que es La interacción Entre Superficies Artificiales Y Superficies Vegetales Con la Atmósfera Pero que Esa diferencia Es Aceptable Comparando Con la Magnitud De Manejada De Energía Manejada Entonces Se va a realizar El modelo Tridimensional Que Que podéis Ver allí Es En ese caso Del primer Caso Estudiado En que En gris Podéis Ver Cuáles Son Los Edificios En verde Las Superficies Vegetales Se realiza Una matriz Cuadrada En ese caso Cúbica De tres metros De arista Y Se define Y Las condiciones Climáticas Que Se van Aplicando Son Las Del modelo Que tiene El Climatipo Que Utiliza El mismo Programa Cuáles Son Las Ventajas Y Limitaciones De Ese Modelo En primer En primer Lugar Que es Muy Fácil De Utilizar O sea Ha sido Posible Simular Realizar El Modelo O sea Disponer Los Edificios Que En Plantas Su Morfología En planta Y en Azado Así Como La Vegetación En Puedo Decir Que En un Par De Horas Podemos Realizar Un Modelo Con Mucha Facilidad Las Vegetaciones Y Los Suelos Se Pueden Elegir Entre Un Listado Que Tiene El Programa Pero Además Se Pueden Realizar Se Pueden Introducir Ampliar Ese Listado Y Introducir Más Tipologías Limitaciones Pues Que De Los Edificios No Se Puede Especificar El Tipo De Acabado Superficial Ni Por 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 Centaje De De Huecos La Simulación O sea Los Edificios Son Como Bloques Son Como Cubitos No Podemos Por Ejemplo Poner Edificios Con Plantas Libres O Sobre Pilotis Y No Podemos Simular Lo Que Es La Portación Antropogénica Difusa Como Puede Ser El Calor Por El Tráfico Rodado Eso es El Resultado Que Podemos Obtener Con La Simulación Una Los Resultados Son Una Gran Variedad De Datos Climáticos Como Temperatura Del Aire Temperatura Radiante Humedad Relativa Viento Temperatura Del Viento Velocidad Diferentes Datos Climáticos Datos De Calidad Del Aire Como CO2 Y PM10 Y También Datos De Confort En Ese Caso PPD Y PMV Como Se Representa Pues Se Hace Una Simulación Con El Programa En Viment Luego Se Importan Los Datos En Otro Programa Que Es Leonardo Y Lo Que Permete Visualizar Esos Resultados En Los Mapas Que Veis Aquí Son Mapas En En Planta En Alzado Y También Podemos Tener Una Visión En 3D Como Dado Muy Visual O sea Que Podemos En Ese Caso Es De Temperatura Podemos Obtener También De Todos Los Parámetros Que Hemos Analizado Y Se Pueden Hacer También Unas Unas Animaciones Que Es Muy Gráficas Sobre Todo Por El Tema Del Viento En Que Podemos Ver Por Exemplo Como Varia La Velocidad Del Viento Y Etc Que Resultados Analizando Los Resultados Obtenidos Vemos Que Hay Uno Que Los Valores De Temperatura Varían Tenemos La Máxima A Seis De La Mañana O sea La Máxima Perdón A Las Tres De La Tarde Y La Mínima A Seis De La Mañana Cosa Que Se Corresponde Con Los Datos Con Los Datos Medidos De La Estación Meteorológica Una Amplitud Térmica Que Es Arrededor De Cinco Grado La Humedad Tiene Un Comportamiento Que Sigue Una Función Inversa De La Temperatura Pero Si Lo Campaña De Mediciones Vemos Que Hay Una Diferencia Bastante Significativa Sobre todo Si vemos Aquí De Temperatura Pero Eso Si Quere Se Atribuye Más Que Nada A Que No Hemos Podido Calibrar El Programa Porque Si Que El Programa Permite Hemos Utilizado El Climatipo Pero El Programa Permite Que Ese Clima Sea Calibrado Introduciendo Unos Datos Que Son La Temperatura Atmosférica Y La Velocidad Del Viento El Problema Es Que En El Día Concreto En Que He Realizado Las Mediciones Pues El La Estación Meteorológica Pues Ha Tenido Unos Problemas Y Entonces No Tenía Disposición De Esos Datos Conclusiones Bueno Si Vemos La Gráfica Obtenida Del Programa Y Vemos Pues Cuales Son Los Resultados Pues Que Tenemos Unos Focos De Calor Que Están Localizados En En La Cercanía De O sea En Las O De Calles Que No Tienen Protección Las Zonas Más Frías Están En Correspondencia De Las Zonas Arboladas Y Vemos Que No Hay Una Diferencia Importante Entre La Orientación Nord Sur Esos Son Los Primeros Resultados Para Ver Lo Que Son Los Objetivos De La Investigación Que Era Validar El Programa Vamos A Asumir Las Limitaciones Que Tiene La Herramienta De Simulación Y Entendemos Que Debemos Hacer Más Prueba Para Poder Calibrar La Herramienta Pero Si Que Entendemos Que Podemos Utilizar Esta Herramienta En La Investigación En El Trabajo Que Se Va Desarrollar Por Diferentes Razones Primero Porque Tenemos Unos Resultados Que Son Suficientemente Cercano A La Realidad Tenemos Una Facilidad De Uso O sea El Tema Que Podamos Realizar Un Modelo En Un Par De Horas Es Bastante Importante O Con Por Ejemplo Un Sistema Como El Cluster Thermal Time Constant Probablemente Necesitaremos Unos 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 Ordenadores Unos Computadoras Mucho Mucho Más Capaces De Simular Estos Sistemas Y Mucho Más Tiempo Y Tenemos Unos Resultados Que Son Con Esos Mapas Que Son Muy Visuales Y Entonces En Lo Que Es La Investigación Que Tiene Como Objetivo El De Proponer A Los Diseñadores Unos Unas Ideas Unas Guías Líneas Guías Para Realizar Una La Intervención En Los Espacios Urbano Pues Los Mapeados Son Muy Fáciles De Utilizar Y Además Que Se Trata De Un Software Libre Y Entonces Cuando Estamos En Investigación Parece Que Es Una Cosa Muy Importante Si No Tenemos Que Comprarlo Próximo Objetivo De Desarrollo Pues Es Lo Que Hemos Dicho Pues Comprobar En Diferentes Estaciones Del Año Cuales Son Las Condiciones Que Que Se Verifican Y Comprobar Si Definir Cuales Son Las Condiciones De Confort De Un Espacio Exterior Que Tampoco La Comunidad Científica Se Ha Puesto De Acuerdo En Cuales Son Las Condiciones De Confort En Los Espacios Libres Y Ver Comprobar Si El Espacio Reúne Las Condiciones De Bienestar Para Su Uso Entonces Una vez Que Identificamos Cuales Son Los Lugares Críticos Y Las Zonas Críticas Pues Vamos A Proponer Una Intervención En Ese Espacio Libre Entre Edificios Y Sobre Todo Nos Vamos A Concentrar En Lo Que Es La Rehabilitación Urbana Proponer Una Rehabilitación Energética De Los Espacios Construidos Y Bueno Muchas Gracias Por Su Atención Alguna Pregunta Que Queráis Plantear A la Autora Bueno Ah Si Por Lo Que Por Lo Que Está Comentando Por Lo Que Estabas Comentando El Programa Lo Que Sirve Bien Es Para Acabar De Definir La Morfología De Los Bloques Una Vez Que La Trama Urbana Ya Está Prácticamente Definida Porque Si No Claro Si No Tiene En Cuenta La Influencia Del Tráfico Y Quizá En Esta Zona Que Es Una Zona De Poco Tráfico Si Que Podría Funcionar Bien Pero Si No Nos Daría Unas Unas Situaciones Un poco Extrañas O sea Serviría Quiero decir Serviría Justamente Para estudiar Morfología De Bloques Porque En el Fondo Dices Bueno No Me Afecta Los Acabados No Los Considera Pero Es Que Tampoco Yo En Esa Situación Tengo Que Acabados Van A Tener Los Edificios Con Lo C Creo Que Puede Ser Una Herramienta Por Lo Que Es Si Efectivamente Es Un poco Limitado En Algunas Cosas El Programa Si Es Verdad Que En General Es Muy Complicado O sea La Simulación De Espacios Urbanos Es Muy Compleja Porque Entran Allí Muchas Cosas El Tema Del Tráfico Rodado No Se Puede Poner Si Que El Programa Permite Introducir Lo Que Son Fuentes Energéticas Fuentes De Calor Puntuales Hay Un Estudio Que Está Llevando A cabo Un Profesor En Brasil Donde Se Usa Mucho Este Programa Que Es Intentar Poner Como Muchas Fuentes De Calor Difusa Para Decimos Simular Cuál Podría Ser La Aportación De Calor En Ese Caso Del Tráfico O sea Para Del Tráfico Rodado Y Entonces No Se Yo Antes Que Probar Eso Espero Que Lo Hagan Ellos Y Ver Cuáles Son Los Resultados Aprovecho Los Estudios De Otros ¿Alguna Pregunta Más? No Bueno Le damos Gracias A Ponente A Continuación Es El turno De De Anies De Stepien Arquitecta Titulada Por La Universidad Del País Vasco E Ingeniera Civil En La Actualidad Desarrolla Su Proyecto De Investigación Doctoral En Temas Relacionados Con La Identidad La Memoria O El Sentimiento De Pertenencia En El Ámbito Urbano Lorenzo Barnó Es Arquitecto Titulado Por La Universidad Del País Vasco En La Actualidad Desarrolla Igualmente Su Proyecto De Investigación Doctoral Sobre Temas De Identidad Digital Nuevas Tecnologías Y Las Redes Sociales Dentro Del Ámbito De La Arquitectura Son Ambos Cofundadores De La Asociación Sin Ánimo De Lucro Sinergia Sostenible Y Fundadores De La Publicación Digital De Arquitectura Stepien y Barnó Bueno Entonces Comenzamos Con Anies Por favor Ahora Funciona así Muy bien Lo primero de todo Quisiéramos agradecer A la organización El privilegio De poder estar aquí Y a todos vosotros Que habéis aguantado Tres jornadas maratonianas Que han estado Superinteresantes Pero como han dicho antes Pues al final Se agradece Que sigáis aquí Quisiéramos insistir Bueno Un poco La introducción La hablaré Hablaré yo un poquito Luego pasar a Agnieszka A explicar Las cuestiones A tener en cuenta Intentaremos Podemos dar Algunos ejemplos Y terminaremos Con una pequeña conclusión Aunque nos repetimos Porque es un tema Que ha salido A lo largo De todo El Congreso Para nosotros Es muy importante El tema De las tres Es Entender La sostenibilidad Como la ecología Como la economía Y como la equidad Sobre todo Sobre todo Tener en cuenta Que se está produciendo Gran confusión Entre cuando algo Es bioconstrucción Cuando algo Es bioclimatismo Cuando algo Es ecología Independientemente De lo que sea Se le llama Sostenibilidad Y eso creemos Que es un peligro Y un error Por eso es importante Tener en cuenta La economía Y en nuestro caso Que es donde Más vamos a incidir Tener en cuenta El tema De la equidad Y nosotros Entendemos la equidad Sobre todo Desde el punto de vista De la ciudad Y creemos Que es el atajo Más rápido Para intentar Lograr la igualdad social En este punto Nos parece fundamental Tener en cuenta Como ya se ha dicho En el Congreso El tema del lugar Insistía ayer Jan Bracken Como las relaciones Del barrio Es lo que al final Posibilitan Esa cohesión social Tan difícil de conseguir Y sobre todo Tan difícil De demostrar Que está o no está Y que tiene Que tiene que ver muchísimo Con el tema De la identidad Que es lo que Más vamos a tratar Ahora mismo También Nos parece Recurrente Entender la ciudad Desde el punto de vista De la urbis Y de las cíbitas Y desde la urbis Se habla bastante Pero no se habla tanto Desde las cíbitas Y por qué no se habla Desde las cíbitas Pues creemos Que entre otras razones Porque es bastante Difícil de demostrar En cualquier proceso De investigación Quieres algo Que sea medible Y en este caso Estamos hablando De cosas que son Super importantes Pero que son Intangibles No se pueden Demostrar Científicamente Pero sin embargo Las cosas más importantes De la vida Son difíciles De demostrar Científicamente Por eso Creemos que En las escuelas De arquitectura Se tiende a hablar De la urbis De un urbanismo Que luego Que luego Por A por B En el 95% De los casos No se lleva A efecto De la vida Práctica En el día a día ¿Por qué? Porque en general Lo que ha mandado Hasta ahora Es una alianza Más o menos Político-inmobiliaria Que ha tenido Como leitmotiv El beneficio económico Y entonces Nosotros lo que proponemos Es retroceder un poquito Y tener en cuenta El tema de la identidad Y para eso Agninska Os dará un poco Una visión más teórica Y a la vez práctica De lo que entendemos Que es mejor Nos parece importante Empezar a hablar Mencionando El problema De proceso De la gentrificación ¿Qué es gentrificación? Pues Es un proceso De transformación urbana Que En el que La población De un sector O barrio Deteriorado Es progresivamente Desplazada Por otro De mayor Proceso adquisitivo Eso por supuesto Bueno Tiene su ventaja Que está recuperada Una zona Deteriorada De la ciudad Pero también Tiene muchas Desventajas Como puede ser Desalojo De los habitantes Actuales Especulación Inmobiliaria Y pérdida De identidad Del barrio Para Dar un ejemplo Hemos escogido El caso De Dublin Docklands Bueno Ahí pasan Todos estos casos Todos estos temas Que hemos comentado Antes Un barrio Obrero Queda Desalojado Los edificios Están Están Derivando Y construyendo Un espacio Bueno Para la gente De mayor clase Social Por supuesto Se pierde La identidad La identidad De barrio Toda la historia La gente Pierde Sus Sus Lasos Sociales Con el lugar Y El problema Es que Que no se soluciona No se soluciona El problema Porque Estos Habitantes De Dublin Docklands Realmente Se quedan Desplazados A otro lugar Que dentro de poco También necesitará Ser Rehabilitado Revitalizado Por eso Nos parece importante Hablar De la pertenencia ¿Qué es la pertenencia? La entendemos Como Una necesidad De Bueno La identidad Entendemos Como Una necesidad De Pertenecia De un individuo A un lugar Y Y eso es Lo que Bueno Realmente Hace A cada vecino Decir Soy de aquí Lo mismo pasa A un Vecino De De Barrio De Gracia De Barcelona Lo mismo pasa A Un vecino De Barrio De Alfana De Ay Perdón De Lisboa Pero Hay lugares Que Que realmente No Permit Bueno Los vecinos Los vecinos No se sienten Orgullosos De vivir En unos lugares Y no son los lugares El problema Ni los vecinos Es el problema De no darles valor Entendemos Que Que esa es La función De arquitectura Y urbanismo Devolverles El valor Que Tienen Para dar Ejemplo A lo que Estamos Presentando Hemos Escogido Dos casos En los que Si que se Tiene en cuenta La identidad En el proceso De Proyecto Desde Desde Principio El primer Caso Que Escogimos Se ubica En Chile Es Proyecto Quinta Monroy De Grupo Elemental Grupo Elemental Está formado Por Por técnicos Arquitectos Pero a su vez También están Incorporadas Las Organizaciones No Gobernamentales El Ministerio De Vivienda Universidad Empresas Privadas Incluso Y Todos ellos Trabajan En el campo De vivienda Social ¿Cuál Era el caso De Quinta Monroy? Noventa y tres Viviendas Ocupaban Un suelo Urbano De manera Inlecal Estaban Amenazados De Expulsarles A Extraradio Como Ha pasado En el caso Que nos comentó Eva Álvarez De Dakar Ayer ¿Cuál Era el objetivo? Permitirles Mantener Todos los Lazos Que Que Establecieron Durante Durante toda Su vida Durante Más de Treinta Años Que Ocupaban Este Solar Y Que Puedan Los Niños Seguir Riendo Al Mismo Cole Utilizando Transporte Público Que Bueno Que En Pleno Centro Era Mucho Más Más Cómodo Mucho Bueno Este lugar Era Daba Muchísimas Oportunidades A esta Gente Que No Podrían Tener En Extra Radio Se Analizaron Muchas Soluciones Todas Se Consultaron Con Los Vecinos A través De Debates Talleres Y Se Captó La Idea De Bueno La Necesidad Real La Que Tenían Los Vecinos Cual Era Que Sus Viviendas Puedan Crecer Ya Que Familias Son Ahí Numerosas Multigeneracionales Era Un Factor Muy Importante Entonces Se Construyeron Unas Viviendas De Treinta Metros Cuadrados Pero Con Posibilidad De Ampliarse A Sesenta Todas Estaban Desarrolladas Alrededor De Un Espacio Semipúblico Que Les Permitía Mantener Una Vida De Comunidad Y Donde Los Niños Podían Jugar Y Donde Podrían Establecer Estos Lazos De Manera Todavía Más Más Fuerte Otro Caso Que Queremos Comentaros Es El Proyecto De Sesc Fabrica Pompeya De Arquitecta Italiana Nina Bobardi Que Se Desarrolló En Barrio Pompeya Barrio Pompeya En Año Setenta Cando Empezaron El Proyecto Tuvo Un Grave Problema De A nivel Físico Social Bueno Todos Los niveles Realmente Estaba Degradado Era Una Zona Postindustrial Donde Ya No Funcionaban Las Fábricas Pero Había Muchísimo Desempleo Y Unos Serios Problemas Incluso De Delincuencia El Centro Sesc Se Ubica En Una Antigua Fábrica Que Recupera Unos Espacios Para Los Vecinos Y Tambén Para El Resto De La Ciudad Se Consigue Crear Un Lugar Amable Agradable Para Todas Las Edades Para Todos Los Niveles Sociales Que Incluso Sabemos Que Funciona A nivel De Toda La Ciudad Y Que Todo Illo Permite Esta Cohesión Y Diversidad Social Que Se Potencie Lo Que Nos Comentó Ian Bracken Ayer Os Hemos Traído Esta Cita Aldo Van Eyck Porque Él Menciona El Tema De La Persona Como Lo Más Importante De Espacio De Arquitectura Es Así La Ciudad Sin Ciudadanos No Tendría Sentido Un Barrio Sin Vecinos No Tendría Sentido Por Allo Nos Parece Que El Tema De La Identidad Es Tan Importante Y Desde Luego Que Lo Que Vemos Es Que Esta Ciudadanía Es Una Ciudadanía Responsable Que Igual Como Está Pasando Últimamente Con El Tema El 15M Y Demás Sea Capaz De Apropiarse De Un Espacio Público Hacer Lo Suyo Que Desde Ahí Esa Ciudadanía Exija A Unos Políticos También Responsables Un Urbanismo Diferente Una Manera De Operar Que Ya No Sea Tan Vertical Que Ya No Sea Arriba Abajo Lo Que Autores Como Juan Freire Están Hablando Urbanismo Emergente Que Sea Capaz De Empoderar Al propio Ciudadano Y A esas Dos Variables Creemos Que Hay Sumar La Labor De Los Técnicos En Este Caso Nosotros Como Arquitectos Creemos Que Es Complicado Seguir Actuando Como Se Ha Actuado Hasta Ahora Y Que Tenemos Que Cambiar De Mentalidad Y Más Que Considerarnos Arquitectos O Técnicos Lo Que Tenemos Que Considerarnos Es Facilitadores Gente Como La Panadería De Sevilla Está Haciendo Una Una Gran Labor En ese Sentido Y La Palabra Que Usan Es Facilitadores Si A Todo Esto Somos Capaces De Entender El Proyecto Como Un Proceso Quizás Sea La Herramienta Clave Para Que La Ciudadanía Los Políticos Y Técnicos Formen Un Triunvirato Que De Opción A Nueva Ciudad A Recuperar Esa Identidad Y Que Igual En San Sebastián Con Toda Capitalidad Europea La Cultura 2016 Sea Un Excelente Escenario Para Que Todo Esto Se Lleva A cabo Muchísimas Gracias Alguno De Los Presentes Desea Plantear Alguna Pregunta Bueno Les Agradecemos Por Su Ponencia Sí Hola Bueno Quería Preguntar Básicamente Cómo Ven Ustedes Qué Herramientas Le Faltan A Los Urbanistas O Arquitectos Para Ir Acomodándonos A Esta Nueva Realidad De Pasar De Ser Planificadores A Facilitadores O Gestores De Procesos Pues Herramienta Que nos Falta A Los Arquitectos Yo creo Que Bueno Creemos Que Lo Principal Es Un Cambio De Mentalidad Radical No No Queda Otra Que 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 La Sociedad Nos Reclame No Puede Ser Que Como Hasta Hace Poco Ser Arquitectos Pensábamos O Operábamos De Una Manera Concreta Y Ahora Tenemos Que Demostrar Que Somos Útiles A Sociedad Y Que La Sociedad Nos Pida Intervenir Y Que La Idea Del Triunvirato Seamos Capaces De Extenderlo Fuera De Estas Aulas Con Educación Expandida Con Que La Ciudadanía Reclame Este Triunvirato Entonces Nuestro Papel Será Clave A La Operar En Las Escuelas De Arquitectura Nuevamente Hay Mucho Que Hacer Mucho Que Decir Si Todas Estas Ideas Se Introducen Desde Las Escuelas Desde Los Máster Pues Tendremos Muchísimas Posibilidades Y Luego En Nuestro Caso Vemos Como Papel Clave Tanto Para Ciudadanía Como Los Políticos Como Los Arquitectos O Técnicos El Uso Correcto Y Responsable De Internet Las Plantear Operaciones Como Esta Alguna Pregunta Más Bueno Muchas Gracias La Tercera La Tercera Ponencia Corre a Cargo De Aitsiber Egus Kisa Ortega Arquitecta Por La ETSA San Sebastián Con Posgrado En Restauración Rehabilitación De La Arquitectura Histórica De La Universidad De Navarra Máster En Gestión Urbana Y Valoración De La Universidad Politécnica De Cataluña Actualmente Está Realizando Su Proyecto Doctoral En Arquitectura En El Tema De Rehabilitación Energética De La Ciudad Histórica Desde 2007 Trabaja Como Investigadora Jefa De Proyecto En Departamento De Patrimonio Cultural De Tecnalia Hola, buenas tardes Primero agradecer A La Organización La Oportunidad De Estar Aquí Y También A Los Asistentes A Los Valientes Que Habéis Aguantado Casi Hasta el Final Yo Voy A Hablar Sobre Sostenibilidad En Un Ámbito Que Yo Creo Que Es Específico Sobre La Ciudad Histórica Y El Acercamiento Bueno Ya lo Viso Desde Ahora Va Ser Muy Metodológico Este Trabajo O Esta Investigación Se Enmarca Dentro De Mi Trabajo En Tecnalia Tecnalia Para Los Que No Lo Conocéis Es Un Centro Tecnológico Resultado De La Fusión De Ocho Centros Tecnológicos De Aquí Del País Vasco Que Lo Convierte En El Primer Centro Tecnológico De España Y Creo Que Es El Quinto De Europa Dentro De Tecnalia Está La División De Sostenibilidad Que Tiene Las Unidades De Construcción Sostenibilidad No Construcción Medioambiente Y Energía Y Dentro De Ahí Está El Campo De Aplicación De Trabajo Yo Es El De Patrimonio Cultural Creo Que Es Una Oportunidad Muy Grande Para El Ámbito De Patrimonio El Poder Trabajar Junto A Gente Que Se Dedica A Aficiencia Energética O A Energía Porque Podemos Colaborar Con Ellos Desde Un Ámbito Desde La Visión De Patrimonio Mismo Pero Aplicando Cosas Que Se Están Haciendo En Otros Ámbitos Dentro De El Patrimonio Cultural Hay Una Línea De Trabajo Que Estamos Desarrollando Hace Bastantes Años Que Es La Conservación De Los Centros Históricos Donde El Objetivo Es La Mejora De La Calidad De Vida De Los Habitantes Mediante La Generación De Herramientas Para La Gestión Integral Transversal Y Participada Siempre Desde Una Aproximación A Conservación De Los Entornos Urbanos Históricos Orientada A Su Sostenibilidad Esto En Que Se Traduce En Que La Conservación Sostenible La Entendemos Como La Salvaguarda Del Tejido Físico Urbano Histórico Pero También La Protección De Su Contexto Social Uno No Puede Ir Sin El Contexto Social No Puede Haber La Protección Del Patrimonio Y Esto Solo Se Puede Hacer A Través De La Calidad De La Vida De Los Habitantes Para Esto La Adecuada Gestión De La Energía Puede Ser Uno De Factores Claves Pero También Una Aproximación Energética Específica Puede Ayudar A Revisar Los Criterios De Intervención Tradicionales Que Teníamos Para La Ciudad Histórica Y Podemos Crear Nuevos Criterios Capaces De Integrar Las Necesidades De Adaptación Funcional Del Patrimonio Urbano A Las Exigencias De Calidad De Vida Actuales Esta Aproximación Energética Patrimonial Tiene Que Entender El Patrimonio No Solo Como La Cristalización Material Final Sino También El Proceso Que La Creó La Autenticidad Puede Venir También Dada Por La Perviencia Del Modelo De Gestión Que Creó La Ciudad Histórica Y Entendemos Que La Ciudad Histórica No Tiene Por Que Es Un Ámbito Restrictivo Cuando Hablamos De Energía Sino Que Puede Ser Un Ámbito Privilegiado La Pero Además Se Creó En Unas Circunstancias Que La Obligaron A Ser Sostenible No Porque Fuesen Más Inteligentes Que Nosotros O Más Buenos O Más Militantes Como Se Ha Dicho Esta Mañana Sino Simplemente Porque No Tenían Más Remedio Que Ser Sostenibles Cuando El Tráfico O El Transporte Era Tan Difícil Había Que Echar Mano De De Materiales Que Había Cerca Y Cuando No Había Sistemas De Acondicionamiento O Eran Mínimos Los Sistemas De Acondicionamiento Activos No Había Más Remedio Que Acondicionar Pasivamente Por Tanto Entendemos Que Las Tecnologías Tradicionales No Solo Son El Pasado También Pueden Ser El Futuro Pero Si Sabemos Actualizarlas Y Adaptarlas A As Necesidades Del Presente Siempre Desde La Lógica Interna Del Sistema Ambiental Que Es La Ciudad Histórica Y La Edificación Preindustrial Como Aquí Dice Elefante No Tenemos Por Que Construir El Camino A Sostenibilidad Simplemente Tenemos Que Conservarlo En Cuanto A Números La Rehabitación Digamos De Edificios Preindustriales Consideramos Que Supone El 21% De Edificios Destinados A Viviendas Pero Son El 50% De Edificios En Estado Ruinoso Mal O De Eficiente O Se Lo Susceptibles De Ser Rehabilitados Si Lo Bajamos A Los Anteriores A 1920 Es El 15% Y 38% Respectivamente También Hay 872 Conjuntos Históricos Declarados BIC Datos Del 2008 Y 13 Ciudades Patrimonio De La Humanidad En España De Aquí Nace Un Poco El Proyecto A2CH Que Es El Que Voy A Contar Hoy Es El Proyecto Eficiencia Energética Para Ciudad Histórica Un Proyecto Financiado Con Fondos Del Gobierno Vasco Y Que Lo Terminamos El año Pasado Donde El Punto De Partido Era Ese La Ciudad Histórica Puede Convertirse En Un Modelo De Eficiencia Urbana Participamos Sobre todo En Tecnalia El Departamento De Patrimonio Histórico Pero También Nos Ayudaron Los De Entornos Urbanos Sostenibles Especialistas En Eficiencia Energética Y Los De Patología Y Rehabilitación Especialistas En Rehabilitación En General Pero Lo Interesante De Aquí Es Que Firmamos Un Convenio Con El Consorcio De Santiago Compostela Como Conocéis Vosotros Pioneros En Políticas De Rehabilitación De Centros Históricos Ellos Están Desarrollando Bueno Queren Desarrollar Lo que Ellos Llaman Una Rehabilitación De Segunda Generación Donde Los Aspectos Estructurales Ya Están Un Poco Superados Y Se Va A La Búsqueda De Una Mejora De La Habitabilidad Ellos Querían Buscar Una Aproximación Metodológica Y Científica A Esta Rehabilitación Y Nosotros Queríamos Testar O Validar Nuestra Metodología En Un Usuario Final Por Tanto Fue Una Simbiosis Muy Interesante ¿Qué Pretendía Hacer El Proyecto E2CH? Abordar La Aproximación Metodológica Para La Actualización Energética De La Ciencia Histórica Desde Una Perspectiva Estratégica A Largo Plazo Queríamos Generar El Conocimiento El Diseño De Las Herramientas Y La Gestión De Las Actuaciones Necesarias Siempre A Escala Urbana Y Los Objetivos Concretos Serán Metodologías Para Análisis Y La Generación Del Conocimiento Criterios Definidos Para Apoyar La Toma De Decisiones Modelización De Los Procedimientos Para Gestión Una Metodología Integral Que Digamos Coordinase Todo Lo Anterior Y También Identificar Las Herramientas Que Apoyasen Y Hiciesen Viable La Implantación Y Seguimiento De Estos Procesos El Primer Paso Fue Definir Los Requerimientos Por Una Metodología Integral De La Mejora Energética Tenía Que Ser Un Acercamiento Iterativo Que Asumirse La Mejora Continua Como Se Ha Dicho Esta Mañana Son Necesarias Herramientas Dinámicas Herramientas Que Permitan Corregir En El Proceso No Herramientas Estáticas Tenía Que Ser Un Acercamiento Participativo En La Necesidad Técnica Un Acercamiento Estructurado A Las Distintas Fases De Elaboración De Los Procesos De Intervención Un Acercamiento Abierto A La Organización De La Información Un Acercamiento Sistémico Al Estudio De La Estructura Energética Un Acercamiento A La Escala Adecuada Esto Lo Consideramos Muy Importante La Escala Histórica Y Actual Operativa De La Energía Es La Urbana Y Tiene Que Ser La Urbana Por Muchas Razones Pero Sobre Todo Porque Es La Que Nos Va A Dar Los Objetivos Y Las Herramientas Y En Digamos Cuando Hablamos De Centros Históricos Todavía Más Porque Porque Si Lo Abordamos Edificio Puede Ser Muy Difícil Pero Si Lo Abordamos Estratégicamente A Nivel Urbano Se Pueden Hacer Bastantes Cosas A Cuando Trabajamos Con Los De Eficiencia Energética En Concreto Siempre Nos Preguntan Pero ¿Esto Se Puede Hacer O No Se Puede Hacer En Patrimonio Y La Respuesta Bueno A veces Es No Pero Otras Veces Es Según Cómo Dónde Cuánto Y Muchas Veces Según Para Qué Y Según Si Merece La Pena Entonces Solo Abordándolo Desde Una Escala Adecuada Podemos Tomar Estas Decisiones También Es Importante Que El Acercamiento Tenga En Cuenta El Comportamiento De Los Usuarios Tanto Antropológico Antiguo Histórico Tradicional Como Actual Y Entonces La Metodología Se Basa En Tres Procesos Uno Inicial De Generación De Conocimiento Un Segundo De Diseño De La Estrategia Y Un Tercero De Gestión Que Se Divide A Su Vez En Una Implementación Y Un Seguimiento Como He Dicho Es Multiescala Tiene Una Escala Estratégica Y Una Escala Ejecutiva La Escala Estratégica Es La Escala Urbana Y La Escala Ejecutiva Es La Escala De Edificio Porque Las Decisiones Hay Que Tomarlas A Nivel Estratégico Pero Hay Que Actuar A Nivel De Edificio Y Hay Que Dar Herramientas Para Los Dos Niveles Y Los Dos Niveles Tienen Que Estar Conectados Es Una Metodología Un Poco Fractal Porque Digamos Cuando Vamos A Gestionar Al Nivel Ejecutivo Se Volve A Repetir Un Poco A Nivel De Edificio Toda La Metodología Y Sobre Todo Como Hemos Dicho Los Procesos Se Retroalimentan Según Vamos Aprendiendo Ese Conocimiento Tiene Que Volver Al Sistema Y Sobre Todo Según Se Va Actuando En El Edificio Los Conocimientos Y La Nueva Información También Tienen Que Volver Al Sistema Al Sistema Eso Solo Es Posible Mediante Herramientas Herramientas Y Modelos De Datos Nosotros A Estas Herramientas Le Llamamos Ecosistema De Herramientas Porque Ecosistema De Herramientas Porque No Es Un Sistema Cerrado Tiene Que Ser Una Estructura Flexible Extensible Y Escalable Por Tanto No Podemos Decir Que Si Falta Una De Herramientas Ya No Funciona El Sistema En Cada Sitio Harán Falta Unas Herramientas O Otras O Se Podrán Según Los Recursos Utilizar Unas Otras Tiene Que Haber Una Conexión Entre La Escala Urbana Y La De Edificio Eso Se Hace Mediante Un Modelo De Datos Que Lo Vamos A Basar En City GML Este Todavía Estamos Está En Marcha No Está Terminado No Se Si Conocéis City GML Pero Es Como Un Paso Intermedio Entre El BIM Y El GIS Y Entonces Da La Posibilidad De Detallar El Nivel De Detalle No Tiene Cinco Niveles De Detalle Y Entonces Podemos Podemos Enganchar La Escala Urbana Con Escala Urbana Que Serían Los Sistemas De Información Geográfica Y La Escala De Edificio Que Podrían Ser Los Modelos BIM Todo Tiene Que Ser Interoperable En Este Ecosistema Todas Las Herramientas Tienen Que Funcionar Entre Ellas Y Eso Solo Se Puede Hacer Mediante Estándares Abiertos La Toma De Datos Tiene Que Ser Continua Si Queremos Que Haya Una Mejora De Proceso Continua Y Tiene Que Tener En Cuenta La Especificidad Del Patrimonio O De La Edificación Preindustrial Esta Es La Metodología Resultante Bueno Es Un Poco Complicada De Contarla Ahora Pero Bueno Resumiendolo Se Centra En Una Caracterización Inicial Del Sistema Habitacional O La Edificación Preindustrial A Nivel Ejecutivo Una Toma De Decisiones Donde Se Identifican Las Soluciones Válidas Todo Se Implementa Mediante Un Programa De Rehabilitación Integral Energética Y Unos Indicadores Para El Seguimiento Y Existe Una Metodología De Intervención Para Cada Edificación Esta Es La Versión Simplificada La Versión Un Poco Más Es Esta Pero Bueno Llevaría Mucho Tiempo El Contarla Bueno Contando Algunos Detalles Sobre La Generación De Conocimiento Es Una Cosa Que Quería Contarlo Digamos La Rehabilitación Energética Un Edificio Histórico Bueno Cualquier Rehabilitación De Un Edificio Histórico Es Un Desafío En Términos De Conservación Pero Cuando Hablamos De Energía Puede Alinearse Y Potenciarse Con La Conservación Y Puesta En Valor Patrimonial No Vamos En Contra Del Edificio Vamos A Su Favor Simplemente Estamos Intentándole Sacar Del Estudio Energético La Edificación Tradicional Debe Tener En Cuenta Sus Características Específicas Cuáles Son Las Características Específicas Del Comportamiento Energético Una Edificación Peindustrial Tiene Identidad Energética Propia Digamos No Es Igual Que Una Edificación Moderna Primero Porque Es Muy heterogénea Las Construcciones Y Reconstrucciones Que Se Nos Llevan A Que Conviven Materiales Aparejos Sistemas Constructivos Predominablemente Artesanales Distintos Y No Tipificados Energéticamente A diferencia De Edificación Moderna Luego Y Sobre Todo Tiene Un Comportamiento Higrotérmico Diferente Y Que Hay Que Entenderlo Los Materiales Son Más Porosos Y Permeables Hay Más Interacciones Hay Más Interacción Con El Entorno A Diferencia De Los Materiales Más Impermeables Y Menor Interacción Con Luego La Edificación Tradicional Digamos Los Sistemas Pasivos De Acondicionamiento Energético Tienen Mayor Inercia Térmica Y Adaptación A Condiciones Climáticas Como He Dicho Antes Por Necesidad Sin Embargo La Edificación Moderna Se Confía Más En El Confort Térmico A Los Sistemas Mecánicos Por lo Menos Hasta Hace Algunos Años Y Sobre Todo También Por La Presencia De Elementos Singulares Con Una Función Bioclimática Identificar Y A Proteger Entendemos Que El Valor Funcional Energético De Un Edificio También Es Patrimonio También Hay Que Entenderlo Y También Hay Que Ponerlo En Valor Esto Es Un Una Figura Del English Editas Que Suele Explicar Un Poco La Diferencia Entre El Comportamiento Digamos De Una Edificación Tradicional Y Una Edificación Más Moderna Y Esto Es Un Ejemplo De Lo Que Puede Pasar Cuando Hacemos Rehabilitaciones Sin Entender Este Comportamiento Higrotérmico Cuando No Dejamos Que El Edificio Funcione Higrotérmicamente O No Encuentre Su Equilibrio Digamos Que La Humedad Va A Salir Por Otro Lado Siempre Encuentra Su Camino Entonces Bueno Hay Que Tenerlo En Cuenta Porque Por Por En Santiago Nos Solían Y Es Precisamente Por Esto Por No Haber Tenido En Cuenta Cómo Funciona El Edificio Otra Cosa Que Es Importante Entiendo En Digamos En La Rehabilitación Energética En General Pero En La De La Edificación Tradicional Más Es La Gestión La Gestión Del Edificio Hay Que Mejorar El Hardware De La Ciudad Histórica Pero También Su Software Y Sobre Todo Porque Es Tan Importante En La Edificación Tradicional Porque Es Una Mejora De Una Forma De Mejorar Nada En Pasiva Y Entonces Antes De Empezar A Cambiar Ventanas O A Aislar Como Locos Deberíamos Quizá Empezar Por Mejorar Su Gestión Y Aquí Es Muy Interesante Analizar Las Mecánicas De Uso Históricas De Las Viviendas Ver Cómo Funcionaban Hay Viviendas Históricas O Viviendas Tradicionales Que Ya No Sabemos Utilizarlas Hemos Perdido Su Manual De Instrucciones Digamos No Sabemos Sacarles Todo Su Potencial Nos Contaban Por ejemplo En Un Caso También En Santiago Las Típicas Galerías De Santiago Parece Ser Que Antiguamente Se Sabía Cuando Se Cerraban Cuando Llovía Cuando No Ahora Ese Conocimiento Se Ha Perdido No Vamos A Volver A La Gestión Tradicional De La Vivienda Nuestra Forma De Vida Cambiado Y No Podemos Volver A Hacer Exactamente Lo Que Se Hacía Antes Pero Si Lo Entendemos Y Con Las Novas Tecnologías Podemos Replicar Estrategias De Gestión Que Potencien Que Potencien Digamos El Funcionamiento Natural De Estas Edificaciones Para El Proceso De Toma Decisiones Bueno Cuando Queremos Mejorar La Habitabilidad En Edificaciones Patrimoniales El Enfoque Clásico Casi Siempre Suele Ser Confrontar Criterios De Habitabilidad Con La De Criterios De Respecto Al Patrimonio Ver Cual Es El Trade Off Se Le Añadir Criterios De Viabilidad Económica O Sostenibilidad Ambiental Esto Es Que Hemos Fecho Nosotros Por E En Proyectos Como El Patrac Donde Intentaba Mejorar La Accesibilidad Edificación Patrimonial Sin embargo Nuestro Enfoque Aquí Ha sido Diferente Porque Entendemos Que La Mejora Energética Y Respeto A Su Patrimonio No Son Criterios Antagónicos Sino Dos Aproximaciones A Autenticidad Energética De La Ciudad Histórica Esto Lo Identificó Rodwell Y Puso Los Puntos De Coincidencia Entre La Sostenibilidad Y La Conservación En Tres Puntos En La Continuidad De La Diversidad Cultural En La Mínima Intervención Y La Gestión De Recursos Por Por Poner Un Ejemplo La Mínima Intervención Es Algo Que Es Básico En Rehabilitación En Patrimonio Toca Lo Mínimo Posible Sin embargo También Es Algo Totalmente Sostenible La Gestión De Recursos Igual La Reutilización El Reciclaje Es Algo Que Históricamente Se ha hecho En La Ciudad Histórica Siempre Pero Es Algo También Que Se Hace Desde El Ámbito De La Sostenibilidad Por Tanto Siguiendo Esto Hemos Hecho El Árbol De Toma Decisiones En El Que Estos Aspectos Los Identificamos Con La Coherencia Con El Sistema Donde Está Lo Que Hemos Dicho La Continuidad La Mínima Intervención Y La Gestión De Pero Si Vamos A Mejorar Esa Habitabilidad También Lo Vamos A Confrontar Con La Optimización Del Consumo Energético Que Sea Mínimo Y Habrá Que Meter Los Criterios De Viabilidad Tanto Económicos Normativos Como Técnicos Y Ya Termino Por Terminar Y Como Conclusión Digamos Este Acercamiento Energético Específico Y Metodológico A La Ciudad Histórica Puede Ser Beneficioso Sobre Del CO2 Pero En El Ámbito Patrimonial También Porque Supone Un Nuevo Paradigma De Conservación Y Valorización De La Ciudad Histórica La Energía También Puede Ser Algo Que Sea Un Patrimonio A Valorar Y A Proteger Y En El Ámbito Social Porque Una Mejora De La Habitabilidad Puede Suponer Una Nueva Apropiación Responsable De Su Patrimonio Por Parte De Los Habitantes Muchas Gracias Alguna Pregunta Bueno Si Ya Tenemos Una Otra Persona Que Dos Preguntas A ver Primero Si Gracias Por La Presentación Quería Preguntar Si Este Estudio Esta Investigación Lo Ha Llevado A A Plantear Unas Medidas Concretas De Que Tipo De Intervención Se Tiene Que Llevar En Los Edificios Que Tipo De Si Son Medidas Constructivas Si Hay Otro Tipo De Medidas Bueno Tengo Que Contar Que Este Proyecto De Investigación De Bueno Estaba Previsto Que Este Año Se Hice El Primer Una Prueba Piloto Se Ha Quedado En La Parte Metológica Pero Bueno La Conjunctura Económica No Es La Mejor Y Por Tanto Estamos Esperando Esperamos Que A Finales De Este Año Se Pueda Empezar A Hacer Algo Si Que Se Hizo Dentro Del Estado Del Arte Una Primera Base De Datos Sobre Que Medidas Eran Interesantes Pero Es Todavía Muy Limitada Porque Consideramos Que Primero Hay Que Empezar Con La Generación De Conocimiento Y Según Tipologías Poder Ir Decidiendo Cuales Que Medidas Son O No Son Adecuadas Entonces Bueno Luego También Mi Tesis Doctoral Si Que Va A Ir Por Ahí Entonces Está En Fase De Investigaciones Si Bueno Es Que Has Hablado De Generación Del Conocimiento De Gestión Del Edificio Y De Toma De Decisiones Y Bueno Como Ha ido Muy Rápido Pues Me Gustaría Saber En Todos Esos Procesos Cual Es El Papel De Los Habitantes Porque Tanto La Generación De Conocimiento No He Entendido Bien Si Es Una generación Que Quien La Genera Si La Generan Los Técnicos Lo Hacen Teniendo En Cuenta La Opinión O Los Datos Que Puedan Proporcionar Los Usuarios Y Tanto O sea También En La Gestión Del Edificio Obviamente Hay que Mejorar La Gestión Del Edificio Es Super Importante Pero Quien Se Encargaría De Esa Gestión Y En La Toma De Decisiones Pues Lo Que He Visto Ahí Pues Obviamente Son Criterios Que Tener en Cuenta Pero Eso Se Le Transmite Al Usuario Para Que Se Apropie De Esa También Y Se Haga Cargo De Esos Criterios O Bueno No sé Supongo Que Son Muchas Preguntas Si Bueno Si Digamos La Participación De Los Usuarios Finales En Un Caso Como Este No No Tiene Ninguna Lógica Plantearlo Se Plantea En Todas Las Fases Del Proceso Inicialmente En La Generación De Conocimientos Se Tiene En Cuenta El Comportamento De Los Usuarios Bueno Aquí No Lo Explicado Pero La Metodología Digamos De Generación De Conocimientos La Queremos Basar En Un Living Lab En Digamos Monitorizaciones Elegiendo Arquetipos Dentro De La Ciudad Histórica Pero También Con Usuarios Y Ver Y Ver El Comportamiento En La Toma De Decisiones Esta Metodología Se Basa En Una Metodología Anterior Que Tenemos Para La Gestión De Centros Históricos En General No De La Eficiencia Energética Que Desarrollamos En Otro Proyecto Y De Ahí Se Hereda La Forma En Que Objetivos Compartidos Por La Ciudadanía También Nosotros En Tecnalia Siempre En Patrimonio Histórico En Tecnalia Siempre Hemos Dado Mucha Importancia A Participación Como Parte De Digamos La Conservación Del Patrimonio Tiene Que Ser Que Los Habitantes Se Apropien De Si No No Tiene Sentido Hay Sociólogas Que Trabajan Con Nosotros Y Generamos Mecánicas De Participación Entonces Hay También Quizá No lo Contado Porque No Es Muy Novedoso Para Nosotros Pero También Existe El Diagnóstico Compartido Que Al Final La Rehabilitación La Rehabilitación La Promueve La Administración En este caso Si O El Gestor Del Centro Histórico ¿Alguna Pregunta Más? No Bueno Pues Le Agradecemos A la Ponente Por Su Participación Igualmente Nos Vamos A Permitir Agregar Un Punto Más En El Programa Del Día Como Sabéis Todos Ahora Hay Una Habrá Una Presentación Presentación De Posters Pero Anterior A Esto El Doctor Rufino Hernández Dirigirá Algunas Palabras Al Auditorio Bueno Va a ser Un punto Muy breve Simplemente Para Agradecer A todos El Haber Estado Aquí La Verdad Es Que No Confiábamos En Que Todos Aguantase Tantísimo Y La Sala Sigue Estando Muy Llena Lo Cual Pues Es Muy De Agradecer Y Nos Enorgullece Y Bueno Pues Espero Que También Os Animéis Todos A estar Ya En El Último Poster Que Nos Queda Solo Es Uno Creo Y Antes De Yo Pues Como Digo Despedirnos De Todos Vos Porque Luego Va a Ser Más Complicado Por Lo Hacerlo De Forma General Agradecer Víctor y de Nacho Que están aquí Además Acompañándonos El apoyo Para Hacer Estas Jornadas Y También Agradecer Especialmente A Todos Los Miembros Del Grupo Caviar Que andan Por aquí Dispersos Entre todos Vosotros Y que han Estado Organizando Todas Las Jornadas Haciendo Todos Los Trabajos De Apoyo Que Se Necesitan Y Ayudándose En Todo Lo Que Se Pueda Por Esta Labor Y Con Esto Pues Nos vamos Todos A la sala De Atrás Hablamos Sobre El último Póster Y Después A disfrutar Un ratito De la Ciudad Muchas Gracias